ya a ver a ver a ver a ver a ver a ver Buenos día, 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 buenos día ¿Cómo están la banda? Vecata ve' muchachos La banda que no miente Vamos, es que la primera personita en llegar y en reportarse Con ese bello, rico y delicioso me gusta A ver por ahí quiénes van llegando, muchachos A ver, a ver, a ver, a ver quién va llegando por ahí, mi gente el Dani, cree gran onda chiqui, hice pues el Dani Daniel, bienvenido al directo Papu, saludos para el Justin, Mancilla también, Justin como estos parceritos, Coca Balan Manuel y nos vamos a tope de Paua gente, listo 5 personitas mi gente, 5 personitas que vayan dando ese pulgar hacia arriba vamos llegando a las primeras 30 reacciones Sebastián Moreno, Gabriel Moreno Rosas, Brian Martínez Manuel Giraldo que yo pues Manu, bienvenido al directo parcero, en la re buena mi papá y como están el día de hoy, y nada muchachos vamos reventándole, a ver Beto, como están mis muchachos espero que han tenido una excelente noche, que han descansado los que madrugaron, que Dios los bendiga mi gente, Everto, bendiciones para y también mi hermanito, como estás el día de hoy, mi champion de champion, y en la re buena, listo Juan Andrés, José Acosta, bienvenido muchachos, al directongo todo super bien Dani, ustedes que, como va todo a ver, ¿quién va? vamos a ver mi gente tres personitas, muchachos tres personitas que rápidamente tienen ese apoyo ese pulgar hacia arriba y llegamos a las 30 reacciones saludos para Marta Cervantes como esta Martica bienvenida en el stream y no, no a ver por acá mi gente que nos fuimos uy, corre, corre, corre papu, corre a ver amigo ese man tiene una cara de calavera a ver, a ver un momentico, un momentico ese man, uy ese man tiene cara como de calavera no what uy, se veía super extraño men, super exótico a ver amigo, te me calmas no, la motico, la motico no, me voy corre, 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 corre uy, uy, uy que nos está explotando todo ya que nos explota todo muchachos saluditos para Eduardo para el bichito caramelo para Cleber Ríos para Marta Cervantes y para toda la gente que va llegando muchachos vamos pues una sola personita que se apoya hacia arriba ese pulgarcito hacia arriba se apoya mi gente y llegamos Melo Caramelo a las reacciones esperen por acá yo saco un vehículo bien Melo Caramelo saludos para César Antonio el Dani todo bien Dani bien o que va a ver por acá bien, entiendo fímonos y a lo que marca Juana Humada David Salazar bienvenidos al canal muchachos como están Fabio Ricardo Arello Valentín Carrillo David Salazar en la rebuena parceros como están nos vamos rápidamente con este coche permiso eso, bien mira, este coche no sé si bueno, esto todo lo deben de saber pero en el computador es con el espacio cuando usted da espacio el control vea el carro normal va así, cierto vea volteo pero si usted da espacio él ya gira las cuatro llantas vea, vea, vea las cuatro llantas las gira muchachos esto esto emplee en consola no me acuerdo con qué botón se hacía porque yo solo juego en computador pero vean vean así es normal pero si le doy espacio él gira todas las llantas vean, ojito no sé si lo sabían papu tratico interesante para los que no esto es para de Romero para Juan Sebastián el Adrián de Jesús bienvenido y no fijo listo eso sea San Gutiérrez el Fabio desde Santo Domingo de los Colorado de Ecuador hey, Fabio Ricardo mi hermano desde Colombia un fuerte abrazo para vos como me necesite mi papu eh, Gabriel Torres bienvenido al director mi gente nos vamos pues a tope pava y no fijo mi gente tres personitas rápidamente de tres personitas que vayan dejando ese pulgar hacia arriba ese apoyo y llegamos a las cien reacciones listo y eso me ayuda un montón a ver, ole por aquí ole por allá esto es para Mike para el Ronnie el Ronnie Ronnie, Ronnie, Ronnie Ronnie, Ronnie Ronnie he vuelto ojito los que están llegando mi gente vayan poniendo ahí en el chat saluden saluden en el chat que yo les devuelvo el saludo papu si no los leo pues me lo vuelven a escribir y ahí se lo ganan papu eh Moisés el que abre los mares papu gracias por ese notify brother a ver subimos, subimos, subimos bien por acá uno menos y nos vamos entonces con todas subimos, subimos bien por aquí ojito menos ojito a tope uy, uy, uy hermano cálmate cálmate mi brother cálmate mi brother a ver es otro por acá muchachos desde Ecuador eh eso el Mike Specter a mi hermano por esas desde Ecuador mucha gente últimamente Ecuador está llegando no Ecuador presente en la casa parcial esa es la actitud eh a tope a tope de pavo mi gente a ver subimos por este lado bien ahí excelente parceros el Oswaldo Caudillo bienvenido al directo Oswaldito pero evidente que estos tanques de guerra no me dejan hacer absolutamente nada eso 10 por acá menos y a poquito eh ave maría me freno lo esquivo avanzo lo esquivo avanzo papá así es que así esquivamos los obstáculos para avanzar en la vida papá eso por acá se le quiere el seguidor ey pedraza mi hermano cómo estás cómo amaneciste también parcero bien o no a ver por acá bien te subimos subimos Juan Sebastián Carrascal la re buena para vos Ángel Mariel bienvenido mi gente vamos pues falta solo una personita gente una sola personita que deje ese pulgar hacia arriba y llegamos a las 100 reacciones listo Alejandro Díaz saluditos para ti mis parceros cómo estás el día hoy y nos vamos rápidamente rápidamente para nuestro puente a ver qué tal nos fue que saludos para Alejandro Díaz para Sebastián para Santiago Barón y para toda la people que va llegando en vivo en directo listo el propio Stump papo el propio Stump mira mira el propio Stump parceros vean pues vean pues vean pues vean pues vean pues hay 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 el Stump hay el Stump el Joan Sebastián Nike también Alejandro Díaz desde Bélgica es en serio desde Bélgica ojito ven desde Bélgica se reporta sintonía en mecatero brother a ver subimos ven subimos subimos de a poquito hágale pues papu súbalo 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 con tranquilidad men con toda la tranquilidad del caso eso bien 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 eso por aquí parcero Johan González el número el número 100 esa es la actitud papu Yusuf bienvenido al directo brother por acá nos vamos yendo vamos a empezar a arribar helicópteros a lo que marca 3 2 1 y para el fondo men para el fondo de bikini a ver esto lo incendiamos a ver parcerito venga pues venga pues lo incendo lo incendo lo incendio bien bien me voy me voy antes de que explote esa vaina parcero en la cara hacemos girito y nos vamos a ir para donde me canto nos vamos a ir para la primera ciudad de gta san andrea listo restrepo victor a veces por eso cambio de juego listo entonces si de pronto me canto ya quiero verte jugar otra cosa hace 2 días hagamos hicimos un directo de 4 horas de warzone por ejemplo hoy vamos a jugar by city también un ratito vamos a jugar hoy by city así que estén bien atentos mi gente y vámonos por esas 200 reacciones 3 personitas gente 3 personitas que en ese pulgar hacia arriba llegamos a las 200 reacciones rápidamente muchachos permiso permiso y me voy yendo rápidamente listo montoya sosa el jaire mendoza ustedes son los cracks papá gracias por saludar yusef nacer también desde venezuela estado de carabobo por ahí el parcerito se reporta bienvenido nuevamente al directo que hayas un año siguiendo la página ojito pues ojito brother a ver que me voy apex es interesante sabes que vamos a darle al apex si alguien me hace el favor y me acuerda en instagram descargo ahorita nuevamente apex y lo jugamos vale incluso si juego con mi hermano que mi hermano está bastante entretenido con el apex y le damos listo la noche sebastián lópez giraldo para naik para armando márquez bienvenidos a directo bienvenidos al canal por acá nos vamos yendo listo papi uravantioquia presente desde que parte brother del uravantioqueño hey jaque bienvenido mi gente por las 200 reacciones de una falta solo una personita muchachos una sola personita que ese pulgar hacia arriba ese apoyo mi gente llegamos a las 200 reacciones y vamos subiendo papi a ver por acá seguimos ole bien papá mañana mi gente recuerden nuevo reel en la página parceros para que estén muy muy atentos listo a ver ya llegamos ahorita gente a los 712 mil seguidores brother que gracias por el apoyo vamos por ese millón saco listo a ver por acá recuerden muchachos vamos a estar regalando GTA San Andreas ah no si GTA San Andreas originales cuando lleguemos a los 10 Fox a los 10K de seguidores en Instagram que faltan como 90 y pico ah no como 89 seguidores allá vamos a regalar un GTA San Andreas original para cualquier plataforma celular computador PC me cato no me gusta el GTA San Andreas para celular ya lo tengo lo puede intercambiar si lo puede intercambiar por diamantes de free por Call of Duty Points por para PUBG Mobile lo puede intercambiar listo claro que si mi hermano hola mi Zari como estas que milagro usted por acá eh Luis Osorio bienvenido eh bien o que Gabin Maco que también Iván bienvenido al directo muchachos y llegamos a la primera ciudad de GTA San Andreas listo en esta ciudad que vamos a hacer ya lo van a ver ya lo van a observar ya lo van a analizar soy el seguidor eh eso Luis Pet Luis Pet eh para Play 2 parce no porque es que para Play 2 dime yo donde me consiguió un videojuego de Play 2 original a estas horas de la vida ven pues si si vos estás acá en Medellín no sé ahí miramos como hacemos le hago la transferencia al Nicky y ya usted la quise con la plata a ver por acá que no fui o no ven eh Free Fire no lo fue con muchachos André Reginfo bienvenido al directico muchachos y lo vamos a tope a hacer esta misión secundaria listo a ver ole por aquí ole por acá bien men eso seguimos eso por aquí eso por acá bien parcero excelente a ver vamos muy bien de tiempo mi gente muy bien de tiempo a ver por acá eso parcerito a ver calmita calmita eh Gerardo Dieguito Martínez bienvenida directo a mi Dieguito Martínez ojito bien o no papu a ver acá sin perder tiempo ven concentrado eso bien eso 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 papu excelente aquí en Pereira se consigue breve en serio sabes eh sabes del Warzone para móvil parce la verdad no toda esa información que he tenido acerca de Warzone Mobile es gracias a ustedes yo ni tenía idea que iban a sacar un Warzone para celular entonces no sé igualmente lo traeremos vamos al canal listo eh bien Camilla recuperación y que tienes ahora que tienes a ver que no fío lo que me dijiste la otra vez ok a ver por acá gente bien bien otro menos por acá excelente papu vamos pues tres personitas papu tres personitas que en ese apoyo se pulgar hacia arriba llegamos a las 300 reacciones men tan rápido ojito van es volando hey papu las mejores como es que como es que dijiste respiro como es que lo escribiste brother a ver a ver uy casi men yo quiero code point dicen por ahí bueno ya saben mi gente es en instagram y obviamente tienen que ser seguidores de la página y no siguen la página aquí en instagram no participan broda de una les digo men Alejandro Martínez bienvenido al chico Alejandro como está mi parcero a ver por acá subimos bien men excelente no es nuestro mejor tiempo pero se vale se vale listo entonces aquí que vamos a hacer cj fone jome ah espere cj fone jome es una clave de super salto de bicicleta listo respect respect de una de una por acá miente a tope de pava gracias mi Sara no le dije pues que me iba a operar no o sea usted me tiene tanta fe de buena tanta fe a mi se me olvida todo a ver saludo estoy en tus live ojito en la re buena hola me cato maria fernanda ojito esta es nuestra maria fernanda maria fernanda o esta es otra maria fernanda yo creo que esta es nuestra maria fernanda cierto que más mafe como estas me saco para ti de buenos días a ver por acá miente subimos subimos y vamos reventando muchachos vamos pues una personita gente una personita que ese apoyo ese querer ese sandungueo y vamos llegando a las reacciones correspondientes a ver por acá bien facilito otro por este ladito y nada a ver quien viene por acá añanos el parche he dicho como 24 mil veces pero tu sabes yo como soy wispet decimos por respeto no yo se yo se es otra es otra es otra maria fernanda ah es otra maria fernanda no yo creo que es nuestra maria fernanda men y está está trolleando a ver porque hijo de gas free soy la misma no puede haber otra a ver que no fuimos si ven si ven yo sabía a ver que nos vamos muchachos el humberto fernández bienvenido al canal humberto bien o que papo a ver que nos fuimos aquí a tope a ver a ver cuántos se van a extrayar una granada ah no alcanza llegar al suelo mira mira no alcanza llegar al suelo muchachos buenos días para marlon david villegas ojito bien o no a ver para atrás para atrás para atrás para atrás bien men y empezamos a subir con todo a ver subimos bien no ay no 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 ay yo no me lo creo broda bueno no pasa nada no pasa nada los parceros ojito bien aquí uy hermano ojito como caímos como los gatos men parados cambié la foto y ya creen que soy ah pero es que es que yo yo lo digo porque es que yo no sé yo no los veo o sea yo no los diferencio o sea me vasos por sus nombres porque yo las fotos no las alcanzo a ver bien o sea no los distingo si yo es por la foto yo no conozco a nadie o sea y tu foto que tenía antes eras por allá como lejos bueno ahora hablamos me voy a bañar bueno no Sara a ver que no fuimos bueno Sara que está como de mal genio ahí Sara bendiciones Alejandro Díaz como estamos bienvenido Alejo Alejo ojito uy hermano casi lo hago melo eh Giovanni bienvenida al directo muchachos vamos pues cinco personitas crack cinco personitas que en ese apoyo ese pulgar hacia arriba mi gente llegamos a las cuatrocientas reacciones mi gente ojito pues bendiciones desde Bélgica ya me voy bro listo Alejo cuídate bastante parcero gracias por venir por el salud y tu tiempo el mejor truco del GTA el GESOJAN men este el de la vida el del chaleco y te da dinero menos se imagina que uno puede hacer eso en la vida real ay 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 adolorida pero pues de que era pues si se puede saber si quieres me cuentas eh de que te operaron si se puede saber no obviamente Matías Contreras bienvenido eh bueno vamos a empezar a subir ahora si si a poquito calmadamente subimos bien por acá excelente papu eso bien con la tranquilidad del caso muchachos a ver a ver a ver vale vale ok ok saludos de serpiente caza de moninos investigador paranormal ojito es en serio serpiente de serpiente ya pues increíble tenemos un cazador paranormal en nuestro directo mi gente ojito muchachos para obtener hijos ah ya vale 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 ok ok felicitaciones a ver por acá tomo una sabia decisión danilson bienvenido joseph lara eléctro martínez navia bienvenido directo muchachos esperen que no se porque ahí vienen los chismosos ahora si vienen los chismosos hay una persona que me decía que con cualquier tiro del arma pegándole ahí se destruía el el helicóptero y es mentira se coge un francotirador le dispara justamente ahí pin a ver pin lo derriba listo ya llegue el arcelí buenos días buenos días buenos días buenos días bendiciones todo lo digo para ti parcelito cómo vas cómo va todo por ahí cómo hace camello a ver a ver a ver uy llegamos 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 eso es lo importante se llegó se llegó muchachos a ver vamos reventando ese botón saco campeones de me gusta de querer de sandungueo papá a ver por este lado para atrás eso para atrás para atrás para atrás excelente arenas pipe cómo está bienvenido el stream bro bien o no están aquí para atrás que no fímonos 3 2 1 saltamos el girito y llegamos men facherito arenas pipe bienvenido al directo hey gente los hicieron un saludito pueden poner ahí en el chat hola saludos buenas tardes buenos días buenas noches dependiendo pues del lugar en el que estén yo los voy saludando listo desde mongoria mi rey matías ay la m4 no sé si sea verdad con la m4 tampoco con la m4 ahí la disparo la disparo le disparo y no bro pues se cae con los tiros normales elieker ayala el joan arena susan carolina matías contreras gabriel chacón valente que está llegando bienvenidos para atrás para atrás me voy para atrás para atrás y vamos hasta el fondo men hasta el fondo a ver 3 2 1 subimos tirito de la buena suerte y llegamos men desde cali ve ojito bonita resolución gracias parcelito a ver men aquí estamos tenemos el yogo bonito gente desde república dominicana giovanni denis uy 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 gracias mi denis por esas mil estrellas enviadas ojito hace rato no venía una donación tan grande men y papá mil estrellas ojito del denis 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 para mil estrellas ojito ven ojito al papu brother el denis a ver para atrás muchachos el reto el chiquito el patrón denis torres aportó mil estrellas estrella brillante estrella brillante gracias denis pero estrellísimamente lo agradezco llegue bro de nicaragua estamos activos estamos melo papá ey parce denis desde que muchas gracias para donación mente lo agradezco un montón esto es lo que me ayudas con ello brother a ver por aquí mi gente tres a ver por acá por acá por acá por acá por acá ole brother a la primera ojito oj oj denis torres aportó 200 estrellísimas estrella brillante denis que estamos locos nos vivimos locos loquitos la denis gracias papá la rebuena mi brother te lo agradezco bastante en el pechamen en el pechamen Bueno, no fuimos, muchachos No fuimos, pues, no fuimos A ver, eh, uno Dos, tres, ojito Calmita, tres Cuatro, por acá, corre, 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 corre Uy, 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 no, no me atropelló Rápido, sube Uy, hermano Corre, 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 corre Ponle por aquí, eh Me voy, nos vamos, nos vamos con la katana En paracaías, meca, ¿semos en paracaías o qué? Eber, bienvenida al directo, mi gente Vamos, pues, una personita Que deje ese apoyo, ese pulgar hacia arriba Llegamos a las cuatrocientas reacciones, men Ojito, corre, 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 corre Ole, men, esquiva el tanque Esquiva el tanque Uy, hermano, ojalá así esquiváramos la labia de ella, men Gente que le pone el alma A ver, muchachos Ha venido una moto, corre, rápido, rápido, rápido Listo, ninjazo, que me voy, seguimos Uno, dos, parkour Bien, papu, rápido, corre, corre, una moto, una moto Aquí está Uy, gracias, me ha salvado Estamos agradecidos Permiso, que nos vamos a la moto más rápido al videojuego Saludos para Santos Barrera Para toda la enteja llegando Eh, Yamil Morales Paez Yesid Bienvenidos al directo Nos curamos un poco en salud Y nos fuimos, listo Eh, estos son gráficos De la versión remasterizada de Rockstar Listo, para los que pronto no lo sabían Rockstar, el año pasado Sacó una versión Esta versión Eh, con estos gráficos Para que la gente, pues, disfrutara San Andreas En las nuevas generaciones Consolas, pues, las nuevas consolas Entonces, ahí estamos Desde Girón, pana Milo, que mafe se va a volver suscriptora A ver, a ver, a ver, a ver A ver, a ver, a ver A ver, a ver Yo, yo estoy aquí pendiente ¿Saben qué es lo más frío del mundo? Meca Yo soy un frío, men Mira, yo soy un tierno Hoy se come gracias a Denis Hoy, hoy vamos a almorzar gracias a Denis, men Julissa Suaza Gracias por reclamar la de 35 estrellas A ver, que se va a volver colaboradora Ojito Ojito No sé cómo hacerlo Julissa Suaza Roldán aportó 75 estrellísimas Estrella brillante Yo creo que es verdad, pero es la Icaza también Te lo agradezco un montón Y nos vamos Mafe, ¿cómo que no sabes? Tú le das clic en el botoncito Que está de esta forma Como de este símbolo Que es un escudo verde Con un corazón en la mitad A lado de las estrellitas A lado de donde comentas Ahí debe estar ese botoncito Le pinchas ahí y me lo Diga los pasos Eh, David Álvaro, bienvenido Denis, ojito ¿Nos movimos locos o qué? Loco Lucas En la rebuena, papu Ojito, men Ojito Increíble Gracias, Denis De verdad, vea, parce Salud en especial ¿Cuál caro te gusta más Gente de San Andrés? Parce El... Uy, hermano Me la pones complicada Yo creo que el Bullet Es de los carros que más me gusta El Bullet, brother A ver El que parece como un Ford GT ¿Cómo que consiguió esa resolución, brother? ¿Cómo así? El Oscar Urban Ojito Reclamando las 75 estrellas También lo libró desde Paraguay Salud Oscar Urban Aportó 75 estrellas El Junior Campo Estrella brillante Ojito Ojito Uy, uy, uy Ven, pasé por ahí Por la mitad de Naum Vamos a buscar las estrellitas Que están por todo el mapa Desplegada, mi gente Hoy vamos a hacer Misiones secundarias En San Andreas Vamos a jugar GTA Vice City No sé si Algunos Lo habrán visto Lo habrán jugado No sé Hagámoslo pues ya Ojito Ojito Que va a estar la mafia Se va a volver colaboradora También Ojito ¿Cuál es la favorita de San Andreas? La Desert Eagle Y la M4 Mis armas favoritas de GTA La primera La Desert Eagle Es mi arma favorita En GTA San Andreas Bueno, mi gente Por acá estamos Eh... Nos fuimos Unos para Miguel Romero Para... Eh... Compartido Compartido Y los que nos criamos Con este juego Terminamos gráficos de cartón La nueva generación Tienen suerte Exacto, parcero Los que nos criamos Con este juego Con los gráficos clásicos Que nos tocaba meterle mods Para que se viera mejor, ¿no? O los que jugamos en consola También Así, mena Lo vanila Bueno, mi gente Vamos por las primeras estrellitas del mapa Eh... Ya les voy a buscar la primerita Hola Diana Sofía Aparte de jugar Pues Trabajar Esto es trabajar Parece que estoy jugando Pero estoy es trabajando Diana Sofía Respetame Valorame más que Valorame Diana Sofía Le da a mi hogar Conmigo Warzo Le da a Chochi ¿Cuándo va a jugar? Pues, Diana Sofía ¿Cuándo? A ver, increíble Por acá muchos nos metemos Excelente, Papu Y... Eh... No, fuimos, no, men Exacto Yo nunca le metimos de gráficos Eh... A tope A ver ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No, fuimos Eh... Ole, por aquí Y vamos por la primera Uy Por la primera estrellita del mapa Que está aquí Muchos, vean La primera estrella Ahí la tiene, men Listo, ahí Melita Ya nos quitamos una Vale A ver por acá Por la siguiente Debes entrar jugando Exacto Pues sí Sí Mira ese helicóptero Mira ese helicóptero ¿Será que me lo puedo llevar, gente? ¿Será que me lo puedo llevar? ¡Ojito! ¡Ojito! ¡Ojito, gente! ¡Ojito, gente! ¡Atención, Latinoamérica! ¡Atención, Colombia! A ver, papá ¡Ojito! ¡Me lo llevo, me lo llevo! ¡Chop! ¡Espera! Los puse a perder, men Los puse a perder El helicóptero de policía Y nos fuimos, men Eh... Me encanta Siempre te veo ¡Ey, José! Gracias por reclamar La 75 estrella De Facebook Gaming De Miguel en la Rebuena Que van a ser ustedes dos ¡Ojito! Cuando quieras No nací el día De los temblores Acá te espero en Warzone ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ojito! Pero entonces Otra vez por la moto Que me la explotaron No pasa nada Nos cogimos helicóptero José Pabuena Aportó 75 estrellísimas Estrella brillante Te me encanta Siempre te veo, bro Gracias, bro En la buena Gracias por ese mensajito Se agradece Aquí, no Nos quemamos el helicóptero De la policía, muchachos ¡Ojito, pues! Que me voy, me voy, me voy Nos vamos yendo, nos vamos yendo, pues Aquí están intentando Robarnos un barrio, men Uy, escribió un misil, parce Y un... ¿Quién es el misil que esquive? No sé cómo, brother A ver, por acá A ver, por acá Bajamos Y llegamos así Humildemente A la guerra de barrios En helicóptero Llegamos humildemente Aquí contra los santandereanos, men Listo Te me calmas, men Te me calmas Están a Gordis Antonio A Brian Schneider ¿Y qué me hicieron al otro parcero, brother? Al Michael Me cato en su mente Hoy se come Hoy comemos, men Hoy se come Melo A ver, por acá, muchachos Subimos Y nos vamos yendo ¿Quién se sube primero? A ver, ¿Quién se va a subir primero a la moto? El Gordis Antonio, men Nos vamos con Gordis Antonio Listo ¿Te gusta este A5? Sí, Susan A ver, que no Por acá, muchachos Juan Bastías Nos vamos con Gordis Antonio, men Buen Gordis Antonio, papu Hola, me cato Me alegro que sigas haciendo directos Hace rato no te había podido ver Un saludo enorme Kevin Ramírez Pues aquí estamos, mi parcerito Gracias por estar aquí Y vamos a empezar a subir A subir, a subir Por la moto Más rápida del videojuego Listo De Anthony Aldana Bienvenido al canal, muchachos ¿Cómo están el día de hoy? Y nos vamos a tope, papus A ver, por aquí Saluditos para Anthony Herrera Para Javier Ezequiel Y para toda la gente que va llegando Listo Lucas Alto Bienvenido En la rebuena Bueno, mi gente, por acá Nos fuimos Y ya tenemos aquí Al Gordis Antonio, papu Entramos, pues Una personita Que deje ese apoyo Ese querer Y llegamos a las 500 Reacciones ¿Listo? Cuando subes el carroma fantasma Mañana D'Antoni Mañana, mañana, mañana Mañana Esperen ese videito Ya está grabado, muchachos Ya justamente mañana, men Eh... Le subo ese video Listo Prometidísimo Eh... Menly Diego Manuel Hernández Saludos para ustedes, muchachos ¿Cómo están? Es el mejor, más divertido Así es, papucho ¿Qué nos vamos entonces? ¿Qué nos vamos entonces? Hasta el fondo Mero caramelo, papá Y tenemos a Gordis Antonio ¿Nos vamos a ir directico? ¿Para dónde? Para la siguiente ciudad Para el siguiente Eh... Pueblo Para el siguiente Downtown A ver qué tal nos va Listo El mero caramelo, papá El mero caramelo El mejor, más divertido Lo vamos a traer, brother Esta semana Listo ¿Qué tal? Si te pasas perfecto La misión de... La misión no es difícil Eh... Saludos para Harold Está en Barranquilla Y usted bendiga Hey, Harold, canta Saludos para vos, Champions Acá desde Medalla Hasta Barranquilla Un caluroso abrazo Y el Lamborghini Aquí no se consigue El Lamborghini, men A ver, por acá Que no fuimos a tope Vale, por aquí Vale, por allá, men Gary Martínez ¿Cómo estamos, Gary? Bienvenidos al directo, muchachos Entonces nos vamos directico Mi gente Muy directico Hasta el fondo Hasta el fondo Para la siguiente ciudad ¿Qué trucos activas? Muchos, parce Aquí tengo munición infinita Bien finita Eh... Que el tiempo se haya Un poco más rápido Para que siempre sea como de día Ustedes siempre ponen Ven en el directo de día Y otra que la tenemos Por ahí, ven, activa La de Natural Talent Que es Natural Talent Y que te aumenta Todos los... Las habilidades de conducción Professional Killer Que también te aumenta Las habilidades con las armas Eh... Y ya poco más, men Camilo Córdoba ¿Dónde está el Greñas? Vamos por el Greñas Vamos, pues, por el Greñas, men Para que lo gocen Listo A ver, permiso, brother Ahorita venimos por los barrios Daniel Martínez Juan Martínez también Bienvenido Juan Camilo Elizabeth Piedradita Gracias por eso me gusta mi niña Y nos vamos rápidamente, men Rápidamente ¿Sí o qué? A ver, corremos, corremos Corremos, pues, muchachos Que no fuimos Buenas, buenas Gustavo Román ¿Cómo estás? ¿Telles dan? Salúdenme a... Rafael, Alberto Bueno, mi gente No fuimos Aquí estamos Bien chill De Tranquis Giovanni Zamora ¿Cómo estamos? Es muy charo porque Elizabeth Piedradita Le dio me enoja Pero me siguió ¿Por qué le diste? Me enoja a Elizabeth Y luego me seguiste Te arrepentiste Dijo Ay, me saludó Gabriel Ghost Rider En la rebuena mi Fai ¿Cómo estás? Bueno, mi gente No vamos Ya estamos llegando A la siguiente ciudad Y vamos A llevar a Gordis Antonio A conocer La parte más alta de GTA ¿Listo? Vamos a hacer hoy A que Gordis Antonio Conozca la parte más alta de GTA Oco, saluditos Trolles, mi gente Pues yo la verdad No caigo en eso O sea, hace mucho No caigo en eso Entonces Y no me parece Tampoco gracioso O sea Eso es eso Salúdame a Rosa Eso es del colegio Es por allá del 2005 No estaba por allá del colegio Víctor Muñoz David King Castillo Nicolás Galarza José Bienvenidos al directo Muchachos Y acá estamos Gente Acá estamos Con Gordis Antonio Intentando frontear la vuelta Para irnos A la parte más alta de GTA ¿Listo? Juega Free Mejor parce A mí no me gusta Free Pero increíble Ven A ver por aquí Que nos fuimos El Monte Chile Vamos para el Monte Papu Al Monte Papu John Ramírez en la red Buena millón Gente Falta solo una personita Papu Una personita Que deje ese apoyo Ese pulgar hacia arriba Y llegamos a las 600 Rex ¿Listo? Es este truco Cualquiera Cualquiera Será la banda S-J-M-H-P Ah, no, no Sí S-J-M-H-P No, cuál es Sí es A ver, aclar Recutar a todo el mundo No es esa Ever Valencia Mateo Bienvenido al canal Muchachos ¿Cómo están? ¿Bien o qué? Eh, bueno Me voy Y ahora ya lo que marca Te reto a que te subas El carro más rápido De San Andreas Para mí es el Infernos Ahorita lo buscamos El Infernos El coche más rápido Del San Andreas A lo que marca Parceritos Juan Romero Bienvenido A ver Uy, ole, ole, ole Calma Uy, ole, 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 ole A ver Que avanzamos ¿No te gustan los chistes? Te iba a decir Que saludarás a mi amigo No, no La verdad no Porque presentes Como Re-X Los chistes Wilder Iván Saludos para la gente Ever Gracias por las compartidas El viejo Ever Ya gracias bastante Vamos a cambiar de moto Muchachos Venga pues Gordis Antonio Que nos vamos Y vamos a subir Vamos a ir con La Sánchez Legendaria Eric Sánchez Bienvenidos al directo Muchachos ¿Cómo vamos? Vamos por acá Empiezamos a subir Subimos, subimos, subimos Bien mi Fafay ¿Y pudiste ayudar Al Amafe Dani ¿O no? ¿O qué estaban haciendo? A ver, ojito ¿Qué estaban haciendo? Con esas cosas El grupito atrás Ojito Con eso El grupito atrás A ver Ven que me voy Por este lado Saludamos a todas Las personitas Que van llegando Campeones Es más Voy a empezar A saludar A toda la gente Toda la gente Que ese apoyo Ese querer Los voy a Los voy a empezar A saludar Listo A ver Y empezamos con Chuke No Increíble Men Increíble Papus A ver Por acá Me voy Me voy Fue Fue el más Malo Ahorita Vamos por el Listo Ahí estamos Por el coche Más rápido Del videojuego A ver Subimos Vamos a empezar A saludar A todos los que Dejan ese apoyo El cheque Alfaro Para Oscar Polo Yesenia Pérez Narciso Vicente Y del Mateo Damián Damián Giovanni Rodríguez Sebastián Sánchez Gabriel Susan Carolina También nos Acompañan Con ese Like Susan Que dice Pues el Eric Andrey Brother La recluta Con 47 Vale Brother A ver Poneme la otra De la clave Parcero Es que No sé Si le puede Dar a ella Regalarla Entonces Mejor Comprarla Desde Facebook De ella A ver Que no Fuimos Ah vale Oca A ver Por acá Subimos Subimos El Telles Parcerito De parceritos A ver Yo creo Que lo que Más me está Por ahí O no A lo que Marca Papus Saluditos Para Fabiana Bienvenida Fabiana Gracias por compartir El directico Un beso para ti Y empezamos A subir Muchachos A lo que Marca Vale A lo que Marca Papus A ver Subimos Bien Tranquilidad Papuchos A ver Permiso Ole 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 Y como lo esquivamos Men Ay 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 Tus directos Me ayudan Bastante Porque estoy enfermo Y ya no puedo Trabajar Porque Es en serio Ever Moral 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 Papu Lo importante Es que estamos Parcibidos ¿Sí o qué? Eso es lo importante Alejo Eso pues Yo la dejo Robadín Mi gente Subo Excelente Ale pues Subimos 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 Nos quedamos Por acá Excelente Papu Vamos Melo Vamos Melito Mi gente Freno Y avanzo Listo Freno Y avanzo A ver Ole Excelente Juan Enrique Pardo ¿Cuál es el mejor Auto para GTA O que tú recomiendes? Para mí Es Vuestra Entre el Banshee El Bullet A ver ¿Cuál más? Brother El Inferno No lo recuerdo Mucho Es muy rápido Pero es muy malo Volteando El Sultan También es muy bueno El Uranus También A ver Por aquí Subimos Chao pues Chao pues Eso Excelente Juan Enrique Vamos a reventar Seba Con mi gente Cinco personitas Que en ese apoyo Ese pulgar Hacia arriba Y vamos llegando A las Ojitos 700 Reaction Men Y a tope Muchachos A ver A tope Calmita Ole por acá Y avanzamos Listo Yo creo que es de esos Men Esos coches Para mí Son de los mejores O sea Son una vaina Loquísima Y se manejan muy bien Es como una uita Men así Van Nickeladitos Niqueladitos A ver Ole por aquí Ole por allá Men Excelente Y vámonos yendo Y vámonos yendo Tenemos opinión De un Corvette Vale la pena En general Tener uno Yo lo tendría Yo lo tendría La verdad Yo no sé mucho De coches Yo la verdad Yo compraría un coche Por bonito O sea que me parezca bonito Ni que era porque Corramos el más rápido No Yo Me compraría un Corvette No sé Parse Cómo será En tema de repuestos En temas de De Cómo será la marca Pues con temas De De todas esas vainas Pero yo lo compraría El turismo No es tan bueno Men Ni el Super GT Pues el Super GT Creo que el Super GT Que derrapa demasiado Un Aston Martin Creo que yo Compraría un Aston Martin También En Colombia Hay muy poquitos Es más Creo que en Aston Martin En Colombia No hay ningún Aston Martin Nuevo Creo No sé Nunca he visto Un Aston Martin Pues En Colombia Pues de los nuevos Última generación El Ender He visto Ferraris Lambos Pero Aston Martin No Así bien Bien modernos Pues he visto Pero clasiquitos Y no son tan bonitos A ver Ven que he estado por acá Samuel Sánchez Rosy Reyes Lender Orozco Angel Quintana Bienvenidos al canal Bienvenidos al directo Que hay que ir por acá Miente A tope De pavo Listo A ver Que me voy Salto 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 Saltamos A lo que marca Muchachos Tres Dos Uno Eso Te reto a que digas ¿Qué? Oye Tome Lo lanzamos Le voy a enviar uno Que me ofrecieron Y me dice Que le parece A ver Por acá Nos vamos Eduardo Michel ¿Cómo estás? Bienvenido al directo La gente que hay ¿Qué opinas del Mustang? Es mi coche favorito El Shelby Sobre todo El Mustang Shelby Que te de 350 O 500 Cualquiera de los dos Me encanta ese carro Pero solo Más que todo ese Que les digo El Shelby La versión Shelby Los otros Me parecen muy bonitos Muy melos Pero Más que todo Los Shelby Ven la gama Shelby Marlon Gracias por compartir directico Martín Figueroa A todos los que están llegando Mi gente Vamos reventando pues Y A lo que marca Vale Faltando mi gente Dos personitas Que den ese apoyo Muchachos Ese apoyo Ese querer Y llegamos Y llegamos a las Seiscientas A las setecientas Reacciones Bien facheras Bien facheritas Papu Oye tu ropa Como que molesta Quítatela Molesta Incomoda mi ropa Incomoda Uy men Que pereza la ropa El Mecato Increíble Increíble A ver por acá Muchachos Que nos fuimos Vámonos Y a lo que marca Mi Fai Ojito María Fernanda La guapo María Fernanda Se acaba de ver Colaboradora Mafe Beso gigante Para ti Gracias por verte Colaboradora Bienvenida a la familia Sub Bienvenida a la familia Sub A ver No, no La moto La moto La moto La moto Pero quien se hizo Ella o Daniel Le ayudó Quiero saberlo Quiero apagar esto Quiero apagar esto Quiero apagarla Quiero apagarla Bien la salve Bien la salvamos Salvamos la moto Si ve como se salva una moto Muchachos Que moto recomiendo Esta la Sánchez Que es la que mejor se maneja Osea la Sánchez Como la mas La mas completica Anda rapidito Y se maneja bien Luego la moto Más rápida Luego la NLG 900 Y de ahí ya para abajo Eso es la FSR FSR 900 Listo A ver Que nos fuimos Ahí Quedamos menos Con la sub De la mafe Increíble Y nos vamos A ver por acá Muchachos Voy a hacer algo Por acá A ver A ver Siguiente por aquí Que nos fuimos Voy a hacer algo ¿Entiendes? Ahí la mafe Se volvió Colab Ojito O me gusta Que hayan bastantes Colab en el chat Men Se ve bonito Se ve bonito Se ve muy bonito A ver Por acá Seguimos gente Y de a poquito Eso Excelente Esta Digamos la que yo Recomiendo ¿Saben que vamos a hacer Ahorita? Vamos a buscar Esos vehículos Que están en ese Voy a intentar Ahorita Si no me acuerdo Lo busco Lo busco en internet Listo Pero Vamos a intentar Buscar Los vehículos Que están ahí En la lista De exportación Listo Eso es una misión Secundaria Muchachos Para que estén atentos Los que se están pasando El juego al 100% Eso es una misión Listo Vehículo de exportación Men Entonces Vamos Melo Melito Listo A ver Por acá Subimos Bien ahí Dieguito Alejandro Borja Cruz Quédanselo para todos Ustedes muchachos Como están en el día de hoy Vieron que a ver Subimos Facilito Hágale babucho Excelente men Nos queda poco Nos queda poco Busca la Sand King Ya vamos por la Sand King Que la gente cree Que es mentira Brother Pecato no Ese carro Es que mucha gente va Y no aparece Es que en la versión clásica Ese carro aparece Si unas veces Otras no Creo que aparece Es por días No sé como la verdad Lo harán hecho Los de Rockstar Entonces Usted tiene la versión clásica Vamos a buscar el Sand King Listo Que es el coche 4x4 El mejor coche 4x4 El videojuego Listo Que yo les digo A ver por aquí A ver A ver por acá Muchachos Que nos fuimos A tope No no Calmita Calmita Que momento Es para El Sand King Listo A ver Por aquí Tengo un coche Y ahora A tope Vale Y me da la opinión Ya reíse Escucha Cuéntame un momentico Cuéntame un momentico Que estoy acá Con mis asuntos A ver A ver por acá Mi gente Subimos Excelente Uy 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 Calma 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 Subo por acá Está todo mojado Men Mira mira Uy esto se maneja Súper raro Brother Como que se intenta Gladiar O voltear Es súper extraño Men A ver Súbalo 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 Antes un satélite No sé si me acuerdo Bueno Es una antena Sino que yo Con la dislexia En los comentarios Dije satélite Cierto Pero es una antena Bueno Pero no se mentira Si es una antena O es un Es lo que hablamos La otra vez Alejandro Sillas Bien Como ha estado Mi gente Vamos pues Una personita Entre una personita Que ese apoyo Ese querer Y vamos llegando A las Ojito Men Ojito A las 800 reacciones Men Bien Men Lo listo Me cato En que juego Gajetas Andreas Como así Mi brother En que juego A ver Papuchos Que no Fuimos entonces A lo que marca Men A lo que marca Broda Calmita Calmita Eso por acá Saludos para Daniel Arias Saludos para Dani Como estas Me cato Pues nos vamos Directico Para el Sandkin A ver Que tal Nos va Muchachos A ver Permiso Ole Gracias Gracias A ver Que me voy Que me voy Que me voy Jan Ramírez Spence Cristian Sparraga Como estas Mi Fer Fer si no sigue Fer Tu ya le diste Seguir a la pagina Cierto que no Porque noto La plaquita de seguidora Bueno Me voy entonces Directico Para el Sark Entonces Vamos Para la antena Espero que no es por acá Se me cruzaron los cables Se me cruzó la vida Y nos fuimos Ester Martínez Como estas pues Mi Fer Esa vaina El observatorio Pues Obvio si Yo porque Que no nos sigues Increíble Ojo con eso Manita Ojo con eso Ojo con eso Manita Recuerden Muchachos Que me pueden Seguir también En instagram Como Mecato Gaming Bajo Ahí también Se les espera Facherito Facherito Que Fer También se va Al ver Suscriptora Vea pues Pues yo creo Que Fer Ni siquiera Sabe que es eso Que Fer Se va Al ver Colaboradora Increíble Vean Aquí está El Sankin Melito Ven Parqueadito Brother Parqueadito O sea Yo en el video No me expliqué Bien O sea Lo que yo quiero decir El vehículo Si se va a voltear Pero siempre Va a quedar parado Si me entiendes O sea Yo intento Voltearlo Por acá Por acá Siempre se voltea Este brother O sea El si se voltea Solo que queda Parado Bueno Pero tiene una suspensión Muy buena El hecho Es que tiene una suspensión Muy buena Lo siento Pero ya si Ah Ya Por eso Se tiene que volver Suscriptora ¿Cierto? Increíble Desde México Vean Estos saltaban Todas las donas Y todo lo que salta A ver Por acá Se apaga la suscripción Al parecer A ver Por acá Gente Que nos fuimos Bien Vean pues Ole Eso Melito Melito Y nos vamos Champion Y nos vamos Champion A ver Ole por aquí Como La tradición Sebastián Saludos para toda la gente Que está llegando Bienvenido Recuerden seguir la página Muchachos Todas las personas Que sigan la página Su nombre va apareciendo Por acá abajito Por acá abajito Aparece el nombre De todas las personitas Que nos van siguiendo Bueno muchachos Vamos directico Para el aeropuerto Y vamos a aterrizar El avión más grande En el monte Chile Listo Vamos a hacer eso Ando desde el computador Parcerito Pero no va por este lado A tope A tope A tope A ver Ole Ole Que pasó en París Entre las 6 y las 7 Si está Corre Nuevo No A ver Que me voy Salas Como estamos Bienvenidos Mi gente O pues Por las 800 Reacciones Mi gente 5 personitas Que dejen ese apoyo Ese querer Y llegamos A las 800 Reacciones Ojito Policía Te me calmas Ábreme aquí Y vamos por el avión Más grande GTA San Andreas Vale No más repetición Ojito pues De que No más repetición De que Dani Aquí está Aquí está el San Buena Buena Luis Ángel Ramírez ¿Cómo están? Saludito para toda la gente que está llegando ¿Bien o no? A ver Por acá No fui Bueno muchachos Y a tope Hágale pues Por acá Que bingos Bravo Bienvenido en el directo Bueno Miente Aquí va a empezar a bajar esta vaina Y nosotros vamos a quedar Finísimos Finísimo Acá se despertaban Vean pues si como le fue Broder en esa despertada Asimilando apenas que está despierto Aquí está el avión Gente El avión más grande De GTA San Andreas Maferramos Bienvenida A ver Que no Fui uno muchacho más raro No veo la suscripción de Fer Yo tampoco veo la suscripción de Fer Por no seguir Esa es la Esa es la penitencia Por decirnos mentira Y por no habernos seguido Durante todo este rato Fer Increíble Tampoco veo la de Marlon Sabes Dani Tampoco estoy viendo La suscripción de Marlon Increíble Increíble Hey Carlos Vera A ver men El carrito Es Vera Papu Quédaselo Para los que van llegando Ay mi hermano Cuanto lo siento Broder Dame lo Dani Muy bonito Cuanto vale ese tote A ver que nos vamos muchachos Nos vamos Nos vamos Nos vamos Saltamos Eso bien Men Excelente A ver Acá no fuimos Lucía Victoria Lucía Victoria Vamos pues Reventando ese otro saco Muchachos Una personita Que ese apoyo Y llegamos ahí A las 800 reacciones Vamos a aterrizar entonces Este avión En el monte Chile Allá Broder Allá en el monte Chile Listo Yo estoy bien Fer Bien aquí Trabajando Camellando Págame pero no me Me encanta Como que te pague Muy De que te debo Que lucía Increíble Creo que lo que Ve y la Ale Que pasa con la Ale Ve Ale Y Y que Y María Fernanda Pueden ser moderadoras Uff Creo que pueden Les da el ki O no Dani Les da o no les da el ki Está haciendo un calor En serio Adivine cuánto cucho Se me hizo económico Cuánto A ver Yo creo que por ahí 120 Algo así 150 A ver Por acá Que no va mucho Vamos a utilizar Ahí en el monte Chile Listo A ver si nos da O no nos da Y a lo que marca Vale Perdón Pégame pero no me Dejes Pero como que le pague Como que ya le estoy Debiendo a la gente Desde Bucaramanchester Sergio Andrés En la re buena papu Como vas A ver Ven que no fuimos Entonces Frenamos 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 Tranquilidad Entre todo Muchachos Eso Tranquilitos Tranquilitos Eso Eso Vamos aquí Aterrizándome Con toda la delicadeza Del caso Y pum Papu Se aterrizó Me encantó esto Un piloto Un piloto Brother Como lo vieron Pues Aquí aterrizamos El avión más grande Jeta San Andrés Es que es gigante No creo que es pequeño Pero mentira Es que No hay nada inmensa Es bandida Dice la Lucía Increíble Vamos a tratar ¿Por qué Anderson? No sé Brother Creo que el otro mes Podría ser Finalizando el otro mes A ver Por acá Viente Nos fuimos Alberto Lara Gracias por ese Me gusta Brother ¿Cómo estamos? 98 Ya pues Parse Re barato Re barato O sea De carro Muy barato A ver Es no tan barato Men Que modelo Es pues eso O sea Puede que sea viejito Pero se ve Modeludo A ver Por acá Muchachos Nos vamos Nos vamos Lexis RD ¿Cómo estás? Vamos reventando La gente A mí no me aparece Tu plaquita Fer Eso merece Una suscripción Fer Ojito A ver A ver A ver Llegito Gómez En la re buena Brother Vamos pues reventándola Ahí muchachos ¿Qué está pasando Pues A ver Corre Men Corre 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 Uy Ojito Olé Bien Ojito Pues Que nos vamos Muchachos Que nos vamos Yendo Gracias Ramírez Gracias por reaccionar Directo Brother ¿Qué es eso? Eso es que Me acaba de seguir Eso es que usted Le acabo de dar Seguir Increíble Fer Increíble Así nos pagas Fer Después de todo Lo que hemos Hecho por ti Vale Perfecto No pasa nada Felipe A ver Que va por acá Ojito Olé Uy hermano Como esquivé ahí Ojito Como esquivamos ahí Excelente Vamos Melo Y a poquito Eso Tranquilidad 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 Olé por acá Después de todo Fer Pero bueno Así son Así son Bueno muchachos Nos vamos yendo de acá De este ladito Eso Excelente John Luis Áñez Ya está muerto A ver Que va por este lado Muchachos A tope A tope Bien Excelente Ven Como hasta el fondo Juan Carlos García Maris Vanegas Como están Vamos Melo No vamos Melo Lo que pasa es que la emoción No me dejó seguir Se me olvidó Ah ya 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 Esa es vieja Esa es vieja Fer Esa ya es muy vieja Frickson Aritza Gracias por seguirme A ver Estamos reventando Llegamos a las mil reacciones Antes de llegar A la hora Directo 10 personitas Muchachos 10 personitas Que den ese apoyo Ese pulgarcito Hacia arriba Llegamos a las 90 interacciones Me canto Echa la otra Carrera A la otra Porque te parece Difícil o que Mano Ya subo entonces Para la siguiente Carrera Adrián Escobar Jorge Torres Bienvenido muchachos Pues reventando ahí Para que lleguemos A esas reacciones Correspondientes Men La primera vez Usted sabe A mi no me consta Nada Cuando me consta Yo ya si Estaba camellando Estaba camellando Pero A mi no me consta Nada A ver Permiso Ole Bien Papucho David Castrillón Mateo Acevedo Adrián Escobar Bienvenido al canal Ole 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 Maferramos Bien Y tu que Y la María Fernanda Que porque Seco tan callada Ahora Bajar Por nada Bienvenido A ver A ver Por aquí Al fondo Bien Papus Excelente Y Eh Que yo te dije Eso no es constancia Nataniel Vera Como estas Bienvenido al directo Brother Vamos pues A tope Uy ole ole Por aquí Calmita Eso bien Cala muchachos Calmita Vamos bien Vamos melo Vamos melo Vamos melo Caramelo Muchachos Aunque es lo que Marca Eh Si es que te hacen András remasterizado A ver Ole Mike Gómez El Uber Guzmán Este fue el viejo Uber Pues Ever Ah no Erber Y por que le dije Uber Men Ojito Hola soy uno En tu canal Los que son nuevos Parce Pues bienvenido A la familia Espero que disfruten El contenido Que la pasen Aquí chill Quieren más Diciendo donde son Y en la re buena Listo Bienvenidos a todos Bienvenidos a todos Los Los mecateroides ¿Me atico bien o no? Esteban Rías Cosparse bien Aquí Andole Morar a la vuelta A ver Calma muchachos Para Uy Uy hermano Uy que me voy Uy que me voy Men Eso por acá No fui Por acá Esteban Rías Bienvenido Directo El Crisíndigo José Romero ¿Cómo van? Pero ole Bien papu Uy Ojito 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 A ver Para atrás Men Excelente ¿Qué más juega usted? Ahorita jugar Cal último ¿Qué hogar? Ahorita yo ahora A Nova City O sea yo empiezo todos los días Con este juego Con San Andreas ¿Cierto? Jugamos Warzone Pues ya ha visto Que hemos jugado Warzone Cal último Hay Juegos de zombies De miedo a veces Ya depende pues De lo que tenga Por ahí a la mano O de lo que tenga ánimos de jugar 7 No está remelo Men Muy barato Entonces Re barato Wilmer Rodríguez ¿Cómo están? Uy Men Me la esquivaba Y les pegué Señora esquivada Estoy entre jugar GTA Vice City O Call of Duty Mobile No sé No sé qué Voy a jugar ahora Men Estoy entre esas dos Entre esas dos Pero vamos a ver Qué Qué pitos toca Vamos a ver Qué pitos toca Men Eh Agradezco a todos Que van llegando Muchachos Bienvenidos al directo Quiero uno de miedo ¿Quieres uno de miedo? Y yo quiero que yo te hagas Colaboradora Entonces ¿Cómo hacemos ahí Para 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 negociar Fer Dime cómo hacemos Para arreglar Tarde por Ya ando acá Eso El Ángel Martínez Bienvenido El Edu A ver muchachos Que me voy Excelente Y vamos subiendo Listo A la carrera A la playa A ver si eres duro Me cato Ahorita hacemos Pues la carrera A la playa Se hace Se hace Cero miedo Cero miedo A ver Cero miedo Muchachos A ver Tengo que esperarme Es convencer Ah Te debo convencer Te debo convencer Ojito Ojito Los pájaros Tirando la escopeta Ven ahora Me cato De Costa Rica May Vamos a ver aquí Vamos pues algo Si usted vuelve Colaboradora El próximo directo En la noche Traigo un juego De miedo No lo sé Rick Me parece Que es un muy Buen trato Es Exagerado El buen Trato Que te estoy Dando Ian ¿Cómo estás? Bienvenido Si Si quieren ver Un juego De miedo Depende De Fer A ver Por acá No me convence No te convence Ah bueno Bueno Este es una señorita Difícil de convencer Tanque Porque siempre Se me parcha Ahí men Pasa Usted puede hacer En otro lado Brother Eso 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 Uy Parse Se llaman Se llaman ¿Qué? Nairo Quintana ¿O qué? Conmovió ese tanque Como si fuera una pluma A ver eso Calmita Es culpa de Fer Ya es culpa de Fer A ver A ver Que no Es que Plata Mar Bienvenido Al directo Muchachos ¿Cómo están El día de hoy? A ver Permiso Uy Ojito Corre 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 No 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 A ver Permiso Que nos vamos Que nos vamos A tope Esquí por dos Con el bueno Entendió A ver Morín Ni si como es el Facebook Ya me quieren poner A comprar la colaboración Ay Es lo mismo Es como si uno A compra cualquier cosa A ver Que no Fuimos Increíble Moffet ¿Qué opina? No Yo creo que la Moffet También Dice que sí Juego de miedo Increíble Dependemos de la Fer Dependemos netamente De la Fer Muchachos Pobre Fer ahí Con la presión Vamos por donde la novia Aquí se sabe Que es un monitor Y es como así Jeca Bueno menos Vamos David En la re buena Muchachos Falta solo una personita Que ese apoyo Llegamos a las 900 Reacciones Por Dios Por Dios Por dos Por dos Es que no fui uno A ver Vamos Esas viejas No, no sé Yo también soy novata Y lo hice Exacto Mafe lo hice Por querer Por apoyo a la comunidad Porque dijo Vamos a apoyar A este calvo A este calvito ¿Por qué lo hiciste? ¿Cuál fue tu motivo? Mafe A ver ¿Cuál fue tu motivo De pagar una suscripción Que tuviste? La voy a saber Que se la merece Este tipo Se la merece Hoy hacemos noche Warzone De Warzone Warzone Vija chismosa Warzone de chisme A ver si invita A los compas Para que cuenten Sus penas Sus luchas Sus decepciones Porque les gusta El chisme Aquí el chisme Le ama el chisme Tú le das click Al botoncito Que tiene esta forma Este escudo Con un corazón En la mitad Le pinchas ahí Cierto Le das click Le dice ¿Quieres hacerte colaboradora? Sí Y sigues todos los pasos Y ya Hay humildad bro A ver Está perdido Yo el Lucas Chávez Muy perdido Un poco Como a Colombia Sí Deberías poder Sí Cierto Sí A ver Que nos vamos Con la Bancolombia Claro Uy Ok O sea Marrombos Jugar Calotty Mobile O sea Yo cuando Gaba Calotty Mobile Lo único que quería Era tener un buen computador Pogar Warzone Era lo único que quería Yo no Qué menos era tener Un computador bueno Pogar Warzone Tengo que ir jugando Este Mobile ¿Cómo vas bro? César César Ferney Bienvenido en directo Brother ¿Cómo estamos? Bien o qué Dice Con la Colombia Se puede Melísimo Melísimo Me encanta La presión social Me encanta Toca coger otro objetivo A ver Por acá No fuimos Ustedes tienen que Los colaboradores Tienen que ir sumando De votos A la causa Esa es la función Del colaborador Ir sumando de votos Utilicen mucho Los stickers Por favor Que para eso Se hicieron con mucho amor Cariño Y ternura Los stickers Para que la gente Ay Anime al menos A utilizar los stickers He visto Como si Estuve siguiendo Seguidos tuyos Tienen entre Mil y dos mil Reacciones Si así Pero volverá Como antes Ey Lucas Gracias papo Ahí vamos De a poco Subiendo Arriendo Se tienen que ir Subando de votos Tim Pin Cada colaborador Es un soldado Más para la causa Y cuando seamos ya varios Se hay que empezamos A regalar cositas A jugar con colaboradores De cada toda ¿Cómo ganamos Among Us? Jugamos Among Us Ah me queda Tocavito y Mobile Hasta de Free Fire El juego Hasta de Free Fire El juego Evitamos de votos De votos A la causa De votos A la causa Muchachos Stickers Son melisimos Son melisimos Y nadie lo sabe Yo creo que son De los stickers Más No voy a decir Que lo más Pero si está Top 10 De los más bonitos De la plataforma O sea Voy a cambiar Ese de Milo Caramelo Voy a cambiar Algunos Men Que no me llaman Mucho la atención El de Milo Caramelo El de ¿Qué es eso? O a ustedes les gusta Si les gusta Los dejo No sé si ahorita La plataforma Me dejé meter más O sea No hay más stickers Porque La plataforma No me deja meter más O sea Son solo esos Son los máximos Que deja meter Por streamer A ver Nos vamos Subimos Y a tope Ese cuando está En modo hater Es ese Pueden utilizar ese Cuando ustedes Me mandan stickers Es porque yo sé Que está en modo hater El de Big Smoke Ese que acá Es de mandar O el de Raider Impresivo que bajen puntos ¿Sabes qué? Para el próximo parcial Para ese colaborador A Maffe No le voy a quitar puntos Sumas puntos Sumaste ahí Vamos a sumarle unos 10 punticos 10 punticos de copa Que no diga que soy tacaño Recuerden que al millón de puntos Se reclaman un premio Miren que al millón de puntos Lo pueden canjear Huertas J. Rafal Aportó 50 estrellísimas Estrella brillante ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Los directos Tuvimos fe Milo volverá de grande Eso Lucas Chávez Esa es la actitud Parcero Ey Huertas Gracias por dar 50 Seas parcerito El Huertas Que todavía Es colaborador Ojito Y no sé cómo hacer eso Eso toma su tiempo Eso no toma ningún tiempo Fer Simplemente es darle click ahí Te da la tarjeta en la mano Y ya Eso es eso Siguiente 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 Número de tarjeta Pipi Pipi Pues ya la tienes enlazada El celular Ya ni que hay que ponerla Es que hoy en día No la tienen enlazada El celular Increíble El melo caramelo Papá Yo no sé Que está intentando decir La 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 hacke Men No He intentado descifrar Lo que me intenta decir Pero no 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 sé No sé No sé No sé Rica Pues si te funcionó Recuerda que te lo recomendé no sé yo creo que sí pues no si yo empecé al videítos pero no pues es que tenía un problema en la página brother es que yo tenía poquitas vistas por un problema en la página que me solucionaron la semana pasada por eso estaba así yo les siempre comenté por qué estaba en de esa manera no le comprendo nada yo intento descifrar el código pero no 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 sé lo tiene muy codificado no sé no he podido entender el que me quiere decir la verdad javier zarquino cómo está bienvenido directo men cómo vamos pero no a ver muchachos nos vamos a hacer las caritas vamos para la ciudad de los santos hacer las caritas de los santos luego las aventuras y luego de san fierro listo perrito espinel gracias por aquí mi parcerito cómo estás en la bueno los champions tan fastidioso quien ver pito a ver camino cuando se le pone alguna canción que esté de moda y le baja todo el volumen para que hay sabes que y las dos veces lo subí aquí en facebook y allá también y se me olvida hacer eso porque como lo hice estando ocupado o sea dígame que soy ahorita acaba de subir lupes estaba aquí en directo entonces se me olvida ese tipo de cosas a que falla o me me da rabia me da rabia pero gracias mafe otros 10 puntos para griffindon y una tanta mayo típico de mí es que lo dice ahorita lo acabé ya se lo estaba haciendo aquí mientras está en directo y y efe in the chat a ver permiso bien ahí y me voy papas y nos vamos me es típico de mí así es típico de mí permiso gracias permiso gracias y miguel caballero bienvenido el directo y porque si lo borró y luego él va a subir maluco no o no maluco pues lo borró no sé si sea maluco lo va a ahorrar y lo eliminar lo eliminar a eliminar y lo a subir la vez y ¿Cierto? No pasa nada No pasa nada Siguiente Ah, no, no, por acá le ponemos A ver, listo Breve No, 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 este ya Lo he acabado de subir aquí Pero si tienes toda la razón ¿Dónde está la música acá, muchachos? Sonido Me dice recomendados Favoritos recomendados ¿Cualquier canción o qué? ¿O qué le pongo? Favoritos A ver, que nos fuimos Ey, Orlando, bienvenido al directo, brother No sé qué canción está de moda Increíble Si aparecen recomendados Me aparecen A ver Ah, y aquí las tengo Este, este, uf Juevese, juevese Yo tengo, sí, una Que esté en el top A ver, hay un violín Bad Bunny Bad Bunny A tendencias Happy Dance Tendencias Dos, calm Chill Comedias Chill A ver, Happy Me dice que está aquí Vanando sin ver Bad Bunny A ver Eh, agosto 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 No me aparece agosto Aguacero Andrea Efecto Aguacero Aguacero o agosto Porque las que salen Tendencias Recomendados A ver, papu Chaventamos, pues A tope Listo Vamos a hacer esta carrerita Saludos para Las patas de Min Es la rebuena, papu No, la voy a poner esta Agosto Milo La voy a poner esta No Están apareciendo Recomendados Uy, no, no A ver, permiso Ay, ay, ay Marlon si critica Todo Marlon Marlon es el típico Eh Ahí dice PUBG Él dice Ay, ay, no Es que PUBG No Es que PUBG Eso no Eso ya pasó de moda Eh, muchachos Mugares FIFA No, FIFA Eso Eso Quien juega FIFA En 2021 O sea, no le gusta Nada, men A ver Espérate un momentico Entonces Agosto A ver Agosto Ya la tengo Ah, está buena Está buena Está buena Le bajo un pelín Le bajamos un pelín Al volumen Listo, 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 listo A ver Eh Que no Fuimos Uy, ¿sabes por qué me chocó? Que lo vamos a tope Pau, gente A ver, avanzamos Gabriel Pérez ¿Cómo estás? Bienvenido A ver Que nos vamos Ojito Bueno, Andrés Gracias por ese me gusta Parcerito ¿Cómo estás? Luis El tú También nos sigue por ahí Me lo perdí César ¿Qué te perdiste? La carrerita ¿O qué? No pasa nada Ven No pasa nada ¿Quién quiere que vuelque ahorita, muchachos? ¿Le damos al Calo último bail un rato o qué? ¿Qué prefieren? Calo último bail O bail city Llega a marlo No, pero es que bail Nicole Rosana ¿Cómo estás, hermosa? Bienvenida A ver, chat ¿Qué prefieren? Si en este momento Ustedes Eh Pudieran escoger Un sitio turístico El que sea, men Sin importar el costo Digo, voy a decir Los voy a invitar Los voy a invitar Digamos Con Yo Los voy a invitar Un sitio turístico ¿A dónde les gustaría Que los llevara? Se decía Marlon A ver, ponemos aquí Y hashtag Yo pongo Team Team En donde sea, men Donde sea Donde sea O sea, me han dicho Yo digo Por plata No se preocupen ¿Dónde creen que me los lleva? Tu corazón Guapo A ver Que nos fuimos Hey, Anthony Saludito, gente Eh México Bien Iríamos a engordar A México A ver ¿Dónde más? Yo iría a México Obviamente a conocer Pero va a comer Parce Lo que no está escrito O sea, lo que no está escrito De Colombia La ciudad de Pereira Alex de Red Ibiza Nada más Mira la humildad Cachito Humildad La humildad Provele ese Mientras la maja crece ¿O qué? Increíble Gente, vamos pues Cuatro personitas Que den ese apoyo Ese querer Y llegamos A las Eh Mil reacciones ¿Listo? Para que estén ahí Apoyando a tope de power A tope de power Ya Listo Ya, ya, ya Ahí lo subimos así con Con musiquita Para que vayan a Altistos Altistos, papá Le digo así Como para que no De pronto haya problemas Aquí en la En la plataforma Cuando diga a Altistos Ya me entienden Que es Cierto No tengo que ser tan Clarividente A tu casa Dice Nicol Ojito Ojito Que Nicol Va por la Champions Nicol dice Voy por la Champions Smith A medalla A ver Entonces que jugamos Calvity Mobile O Vice City Elijan, elijan No sé Enrique Vamos a ver Cuando traemos el Creo que esta noche Tengo ganas Tengo ganas Pero el clásico No Cierto El Juan Mateo Ah, por la Motico Ven Y Ah, no Metimos a las carreritas Allí están las carreritas Bien melas Y las hacemos Bien chill Listo Bien chill Que me pongo Por permiso, brother Bien ahí, papá Arcángel, pa La maravilla Este man habla Muy raro, ¿no? Austin, baby Carlos Gucci Me encanta la carrera La playa O no hay medio Pero que día es hoy Esperé que día es hoy No me acuerdo como es que se ve aquí Vamos a ver Vamos Voy a ver si Pero solo se puede hacer Los fines de semana Esa carrera de De la playa Men Voy a ver si se puede Pues si está disponible Lo hacemos Si no, pues F en el chat Eladucho ni hogar Warzone con chisme Pues que puedo jugar Las dos O sea Que juegue Warzone Un rato no No implica Que no puedo jugar Most want Les gusta Warzone Con chisme Cierto Ustedes son re chismosos Pero es que no sé Porque el Guami O sea Somos un combo de cuatro Y lo único que estamos hablando En el grupo de Warzone Somos La guama y yo No sé qué pasó Con Izaza Porque no volvió A escribirnos No sé qué pasó Con Paco Pero bueno Pero bueno A ver Tengo en mente Una sección de videos También Videos cortos Es más Voy a decirle A un amigo Él va a escribir De una vez Es más Va a decir Un día Estaba directo Con él Le va a caer Muy bien De lo más Que he conocido También En mi Jugar Calotismo Con chismes Con él También El Oye Cucho Que va a hacer Hoy A ver Juego en dos Y hablan Como Gotorras Les quedaba Escribir Él Fue De los primeros Que me apoyó Con la página Incluso Él Fue el que me ayudó A armar El computador Dos veces Yo Compré Los computadores Pues Fui a computador gamer Lo tuve Le saqué provechito Y ya cuando Dije que podía Mejorarlo Se lo vendí A mi hermano O sea Ese computador Primer computador gamer Se lo vendí A mi hermano Nuevo Prácticamente O sea Ni un año De uso Tuvo ese computador Se lo vendí A mi hermano Y con La venta De él Y lo que Te he ahorrado Lo mejoré Entonces Él me ayudó A armar Esa dos veces El computador Y cuando Yo streame A Calotismo A el principio Yo hacía directos Con él O sea Él siempre está En los directos Dios de la guerra ¿Sabe qué? ¿Sabe qué? Si me gusta Es para hacer Bucky Para comprar Ese juego Y jugarlo El dios de la guerra Ese juego Si le invertiría Dinero A ver Que nos fuimos No es que A ver si hacemos algo Y Quiero empezar a hacer algo Unos videitos A ver si Me colaboraba Ahí Lo necesito Carlos Luis Adrián María Nieves Mael ¿Cómo van? A ver Permiso Salto Salto Ojito Ojito Míale ¿Cómo estás? Voy a compartir Buenos días ¿Cómo me hiciste? ¿Por qué tan tarde? Son estas horas A conocer algo de medalla ¿Qué quieres conocer de Medellín? A ver Cuéntamelo Exponemelo Yo trago Y salgo Que me pongo Bella Pero fue el dios de la guerra Sí Ese juego Sí Haríamos Para ese juego Haría una vaquí Para ese sí A ver Por acá Muchos que avanzamos Y a tope Vale El Omar Guzmán Vamos por las carreritas Listo Yo hacer carreritas En los santos Y me terminé por acá Ven con este carro No sé por qué No sé por qué Parceros A ver Que no fuimos Vámonos Gente Por allá En el Ya lo subí Para que vayan Y le den apoyo No Solo que más dormida Que despierta Increíble Y duerme Ale No Increíble Increíble Vamos por las carreritas Allí De esta ciudad A ver Qué tal nos va Qué tal nos fue Qué Y quedamos Melo Listo Parceros A ver Subimos Subimos Gente Cuénteme Ustedes historias A ver Una historia De No sé De lo que sea De lo que hicieron ayer Cuénteme Qué hicieron ayer Por ejemplo Yo los leo A ver Que Leyendo sus historias Me acuerdo De las mías En el primero Que escribiste Mafi Vamos A darle Un nombre Un nombre En clave Para el primero Pues Pues Fue el último Que subí Aquí Mafi Pero Para que le den Apoyo Allá Listo A ver Que nos fuimos Aquí 1.35 Hay que Morar los Tiempo Listo Es que Ayer Laboré Hasta las 4 Vale Vale Ayer Que te tocó Hacer A ver Coméntanos Eh Pablito Cantillo Bienvenida Al directo Pablito Cantillo Vieron Mi hermanazo A ver Por acá Avanzamos Bien Permiso Mi gente Avanzamos Eso Excelente A tope De power Danielita Gómez Me gusta Por acá Me voy Listo Vale Mafi Gracias La mafia Ahí sumando Puntos Importantes A ver Por acá Y por qué Andabas Enojona A ver Por acá Que no fui Bueno Bien Leandro Robles Bienvenido En el directo A ver Por acá Papus Y San Eitan Bienvenido Al canal Papu Como estas A ver Que vamos Andando Por este ladito El Notify A ver Por acá Los parceritos Por acá Los parceritos Menujito Uy ole A ver Que nos va Muchachos Eso Excelente Bien Eh José Mal Garejo Saluditos Para ti Oscar Lautaro Rosy Bilmore Gente José Yaitan Harold David Toda la gente Que está llegando Bienvenidos 2000 Reaction Papu Porque me va a ser Otra perforación Por aquí Con suerte básico Y una PC Gente Yo les estoy diciendo Si llegamos al millón De mecateros Vamos a estar regalando Un computador gamer No básico Un computador gamer Buenardo Buenardito Que pueden ganar Todos los juegos Un iphone 13 O una consola De videojuegos El ganador Elige Listo Entre los que participen Quienes participan Los que siguen la página A ver A ver Que no Fibon A tope De pagua Ayer Hace Trabajos De la técnica Dicen por ahí Que no Fibon No Pero en serio Porque está Enojona A ver Que nos vamos A tope De pagua Que me pongo Bellaco A ver 1.57 A lo que marca A ver Permiso Uy Ole 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 Luis Trujillo Gracias por ir la página Luis En la rebuena Mi papu Uy Bueno Calma por acá Y me voy yendo Men Los explote Pero bueno Esos son daños Colaterales Que tienen que Uy No No Ahí te respondí El por qué Ah no Ale Ale Se puede nebrar La colna También A ver Por acá Me voy Parcelitos Bien Excelente Papá Vamos Hasta el fondo Broda El Max Mejía Bienvenido A ver Por acá Me meto Bien Y hasta el fondo Broder Hasta el fondo Del asunto Me están ardiendo Los ojos Men Empiezan Los ojitos Como había Supo es que No he estado Tanto En el PC Si Yo leí Te parece Poco Si la verdad Te parece Poco Te parece Poco Parece que Te pones Brava Con nada A ver Que nos Fuimos El Celso Como está Buenísimo Buenísimo Por acá A ver Me voy Me voy Me voy Hasta el fondo La carrera es breve Men Hay veces que el carrito Como que medio se voltea Como que se intenta girar Pero La carrita es breve Wilson Ey 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 Mafe Ey Mafe Menos 10.000 puntos Para Gryffindor Ahí A ver Por acá Muchachos Excelente Por aquí Breve Zongo Breve Zongo Si o que Ale Ya deja la Obada Todos los días Todos los días Cami Me separé Cami No Cami Ya no me voy a casar Al otro día Mentiras que sí Cami Defínete por favor A ver Que no fuimos A ver A tope A ver A ver A ver A ver A ver A ver Steven Mariana Manjarres Bienvenida al directo ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos? Dale Pues salga De farra Y ya Y se calma Y calma Esas penas Esas angustias Esos dolores Qué sencillo A ver Que no fuimos Mauro En este videojuego Se puede buscar Una chica Para Pues sí Se puede hacer eso Pero con la llamada ¿Será aquí Directo? No A ver Que no fuimos Nos La Estad Del Ginson Ojito Es peligrosa Es Tener la pareja Ser peligrosísima Susi Pérez ¿Cómo estás? Didier Villa Luis Enrique Zamora Roberto Barrubias Gracias por eso Me gusta Si me pones cuidado Yo dejo A mi marido Ey Pero Imagina uno Con una esposa Y leer Que está parado En un directo Diciendo eso Le terminó Es pero En bombas Pero En bombas A ver Y más Ir a comprar De res Y carne No es tan No está muy caro ¿Está todo muy caro o qué? Ah Ey Samuel Cortés Brian Meneses Bienvenido al directo Muchachos ¿Cómo estamos? ¿Bien o no? A ver por acá No fuimos Y a lo que marca ¿Qué fue con el Gok A armar lo que no leí? Sí Donde No lo valoren A uno No van a estar solo Y ya Disfrutar la soltería Y gozarla Y salir Y por aquí Y por allá Y ya Vamos a ver Chachos Y ustedes ¿Cómo siguen con sus temas? Nada más Que le dijeron eso ¿Cómo siguió? Ya más tranquila Ya más O ya volvieron Gente Vamos pues allá A tope Vamos a la siguiente Carrerita Facilita Aquí me voy Sin preocupaciones Vamos a manejar chill Aquí vamos a manejar chill Ole Bien Bien men Excelente Son cositas serias Todas Ay men Aquí uno Conoce Solo a la Ale Que el mecató hace ¿Cómo? A ver A ver ¿Qué me dice aquí El pana? Vea 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 Como me dice Vea Escucho Vea Yo tengo clase a las 6 A las 6 de la tarde Y voy a salir a trabajar ahora Pero dígame No sé cómo tiene su día Si quiere Después de que salga de trabajo Me voy a su casa Pero en algún lado Hágale Escucho Hágale Hágale Sí Hágale Me dice Que se desocupe Yo hago directo a la noche Y Caje Todo bien Y escucho Sola mejor Sola El mejor Giancarlo Nz Saluditos Para ti Giancarlo Quiero que me Yo creo Parece que uno a veces Siempre lo he dicho Uno muchas veces En carga O no sé por qué Esta sociedad En la que vivos Siempre está como En la búsqueda constante De estar con alguien Siempre buscar Estar con alguien Tener pareja Ay Qué rico Una novia Un novio Yo creo que eso Llega Cuando tiene que llegar Cierto O sea Cuando uno busca Ese tipo de cosas Creo que Las cosas No salen tan bien Cuando uno Está solo O al menos Termina una relación Hacer una relación Creo que uno Tiene que aprovechar Ese tiempo Para conocerse mejor Pues en el buen En todos los sentidos Para saber Qué quieren La vida Tener claro Muchas cosas Tener proyectos Muy claros Saber que primero Está uno Y luego la relación Cierto Mejorar Mejorar Muchos errores Que cometió En la anterior Relación Y así Que no se van A cometer Y que no No se va A repetir Porque si uno Tiene las mismas actitudes En la nueva relación Se va a convertir En lo mismo O sea Entonces Yo loco Uno tiene que aprender A ser Y a dejar ser Si me entiendes Entonces Creo que esa Sía la frase Más Filosófica Que me he tirado En toda mi vida Yo soy una Pero yo disfruto Demasiado la soledad O sea Yo soy una persona Que Es Yo Yo No tengo la necesidad De estar Rodeado de gente O sea Yo Si estoy solo Estoy bien Si estoy con alguien Estoy bien Si me entiendes No No estoy como Ay no Estoy solo No mi parce Yo Hace mucho tiempo Empecé a querer Mucho la soledad Men Y Y Y no me angustia Estar solo No es un miedo Que tenga Ay que Ay la miedo A la soledad No Me parece Que es un regalo Que nos da la vida Parece que la gente No valora La gente no valora La soledad Men Y no sabe Lo que la soledad Enseña A ver Por acá Ah Y vamos a hacer Esto también Si o que Vamos a hacer Esta lista De Esta lista Esta lista De reproducción Ya iba a decir Ya que me Mucha neurona Pero si Yo creo que Mientras estén solos Para darse Proyectense Cuídense Amense Quieranse Eh Proyecten cosas Grandes Y verás Que todo va Llegando solito La relación Novios Novias Fletes Lo que sea Todo va Llegando solito Creo que no hay Nada No hay nada Mejor O no hay nada Que No hay nada Más atractivo Que alguien Exitoso Que alguien Que esté Enfocado Fue Enfocada Pues Creo que no hay Nada más Melo que eso Fue una pelada Para verse así De De trama O sea Le llaman la atención No es realmente Con plata Que esté Enfocada Que sepa Por donde va Que quiere Que busca Exacto Con aburrimiento Exacto Exacto No lo voy a estar Solo a no tener Nada para hacer Cierto A ver Por aquí Digamos Yo ahí le hablé Al parcero A José Llama a José Yo Pues Le digo que caiga Si no pues Bien O sea No va a pasar Nada Menos O sea Si el parcero No quiere venir Pues Pues Todo ocupado Listo Todo bien Pues Mira Quién me puede Ayudar Con la vuelta Así es La vida Pero hay gente Que No parcero Y se pone bravo Y Porque también Hay amistades Tóxicas Hay amistades Que Que todo lo quieren Para allá O si no le puedes Hacer el favor Se enojan Hay muchas Amistades tóxicas Y eso es lo más Peligio Eso es lo más Difícil de alejarse De una De una amistad Tóxica De un familiar Tóxico Eso es lo peor Que uno le puede tocar A ver Ven que no Fuimos No Bruda A ver Que nos vamos Aquí en la La mayoría De los hombres Siempre andan Con eso Que es para Presumir Y son muy Utilizan hasta el Peinado de Ronaldo Para conquistar Y solo quieren Las mujeres Muy malos De mi ciudad Es que No solo En tus ciudades O sea Son diferentes Enfoques O sea Hay gente Que Tu Encuentra Placer Parse En estar Cada ocho días O cada semana Con una diferente Cierto O estar al que Quiere una novia Para toda la vida O estar al que Quiere tener Varias novias O el que O el que O sea Eso Yo creo que Siempre Cuando Siempre Y cuando Uno Deje claro Todo Y no le haga daño A nadie Mail o Si me entiendo O sea Si uno le dice A esa persona Como Oye Sabes que Yo no quiero Nada serio Busco esto Esto y esto Uno tiene que ser Muy claro Con eso Realmente uno Tiene que ser Demasiado claro Con eso Para no Ilusionar a otra Persona Y hacer daño Si me entiendo Pero si usted pone A enamorar a esa persona Hay muchas veces Que De pronto Busca algo Que no sea serio Y los dos Terminan enamorándose O sea Eso puede pasar También Pero Creo que De que uno Entre uno Más claro Sea Mejor Si ok Bueno También Me voy Directico Para otra vez Para el coso De exportación Y vamos a ver Los vehículos Que tenemos Que exportar Listo Listo Mi gente A ver Miguel Ángel Navy Caballero ¿Cómo estás? Un saludo Para ti Brother Bien o qué? Entonces vamos Vamos a ver La lista De exportación Más creo Que vehículos Están Entonces vamos A verificar Nuevamente La lista A ver Que tenemos Susi Carlos Sama ¿Cómo estás? Vamos directico Mi gente ¿Para dónde? Para la lista De exportación De vehículos ¿Sabes cómo De la soledad? Había leído eso No sé gente Que opinen Ustedes Al respecto Pero así estamos Así estamos Cuidadito 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 Brother Bueno muchachos Por acá No fuimos Nos Entonces aquí está La lista Muchachos De exportación Son tres listas Que tenemos Que llenar Entonces Vamos a ver Qué tal aquí Entonces La Patriot La Patriot Es la 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 Hammer De la Humby Pues la Humby La del ejército Entonces vamos De directico Para allá Para la Ahí al lado Que ahí está Creo que Emilio Es un pro Ahí por los laditos Ahí por los laditos Carlos Gucci Pero cuál Carlos El Mobile O el Warzone Ortiz Vale Solano Y todo Me gusta Papo En la rebuena Ahí campeones Qué pasa Pues que los veo Como quedaditos Aquí tenemos La Humby Listo La tomamos Y nos vamos Con ella Ay Barça El sueño Que tengo Verdad Que De locos De locos Lucas Me hizo Muchachos Que tengo Que ir Entregar Este carro Vamos a ver Cuánto Nos dan Julio César ¿Cómo estás? Bienvenido Quiero humildad Suave Dani Suave A ver Por acá Los chachos Eh Duelis Mosquera Julio César Borges ¿Cómo están? Bienvenidos El mobile María Margarita Porque cuando te disparan No te matan Porque tengo la vida infinita Mi niña A ver Por acá Entonces no fuimos Los men Estamos Entonces ahorita En un rato En un rato Le damos al mobile Que tenemos buenas personitas Y luego Mobile La gente Me va Bueno Muchachos Eh Salimos Y vamos a ver Cuánto nos dan 40 mil Económica La Jambi Bueno Vamos por la siguiente Muchachos Eso Julio César ¿Cómo estás? Bienvenido Bueno La siguiente Muchachos Aquí estamos El stretch El stretch Es la limusina Men A los que no lo sabían Yo no entiendo Por qué se van Yo tampoco Me veo mafia Gente como que Es que no sé raro Aquí Esta plataforma Es rarinha Entonces por el stretch Que es la limusina Vayan aprendiéndosela Yo les voy a enseñar Las ubicaciones De las que me sé ¿Listo? Joglin Romero A ver Papucho Ah, yo le digo A este parcero Eh Olé, más bien Si está camellando Y está por acá Y es temprano Tengo que llevar el PC A Monterrey Yo le pago La carrera Las carreras Porque es que Se me empezó a apagar La lucecita De De Cualquiera Esta vaina Es que se me empezó A apagar La luz Del Del disipador líquido De la refriación líquida Entonces No sé si se le acabó líquido Ya O que O que Monda Men Pero tengo que Hacerlo limpiar Que le cambien Pasta térmica Es que En la tusa Me gasto una fortuna Porque es que Él es técnico en sistemas Pero no sé si Él sepa cambiar Esa vaina Men Solo si eso No les gusta nada Y luego llegan a decir Lo haces eso A ver Que nos vamos Si quieren Ahorita juego Cochito La hora Antes de finalizar Directo Juego Cochito ¿Por qué lo hago La hora finalizando? Pues porque hay Más personitas Y Y en la buena Voy a llevarme a Canzón ¿A quién le estoy diciendo? Ojito A ver Dani Villamizar Gracias por el likeazo Bueno Yo voy a por la limusina ¿Cierto? Limusina 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 Que está aquí Men Péanla Ahí está La stretch Andrey Ay Porque está bloqueada Esta parcera Esperen Creo que te voy a acabar Estas carreras What? Es porque está Bloqueada Voy a ir a guardar A ver si de pronto Ya se desbloquea Noel Yo he jugado Pero soy malísima No pasa nada Es que a mí no me importa Que sean Yo los molesto Pero a mí no me A mí no me saca la rabia Que sean malos Me saca la rabia A mis amigos Gente cercana Que le doy confianza Pero gente que no conozco Y no es muy buena Me da igual O sea Como que Lo logro comprender Si me entienden Hola Hugo Alemán ¿Cómo estás? Bienvenido Yo cuando dice Que se diviertan Y pasen bueno Lo demás Vale Tres hectáreas De De monda A ver Que nos fuimos Jonathan Quiroz Bienvenido Al directo Brother Ok 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 Vamos Entonces por otro No pasará Luego venimos Por este Jonathan La gente que está llegando Bienvenidos Te agradece bastante El apoyo El querer El amor Y a verme hoy Ya huele al almuerzo Ven Ya está hueliendo al almuerzo Mikey González Oye Brother Y cómo es que Voy a ponerlo en Android Parces de la Play Store O App Store Lo buscas Y ya de una Así de breve Es Descargarlo Bueno Vamos para la siguiente Ubicación Que espera Que no sé Cuál es El Fletcher El Remington Búfalos Entiende El Inferno Es Camper Admiral Bueno Vamos para el Fletcher El Fletcher está En Los Santos Ahí va Y dónde está Ese vehículo Mariano Sandoval Gracias Quiroz Andrey Eric Nico Tisierra Cómo estás Bienvenidos Y no no Entonces voy a poner la clave Para que el tiempo Haya más rápido Y se haga de día Listo Me gusta cuando es de noche Entonces pues ponemos Que sea de día Y no directico Para esa ubicación Listo muchachos A ver Permiso Gracias Ya soy Yo estoy pegándole al almuerzo Qué rico Que van a almorzar Hoy men De verdad Que van a almorzar Ayer me he una película Que si les gustan los perritos Tienen que verla ¿Cuál es? Ve yo me quería también Ver una de un perrito Y es como Un soldado Que como que Lo reincorporan al ejército Pero una de las condiciones Es que Se quede con el perro El amigo que se murió Creo El compañero Estaba en cine Pero no sé Por qué no me la vi No sé en dónde Encontrarla O si está en alguna plataforma Pero cuál es la que tú dices Mafe Y en dónde En qué plataforma Eymar Matiano San Boral Saluditos papu Me voy entonces Para la ubicación Esa fue la que me vi A ver Pues Estamos conectadísimos A ver Ojo con estar hablando Con Con Ale Ya está en Amazon Vale La tengo que Buena Buena La recomiendas Yo me la iba a ver en cine Porque yo Esa película Y el trailer Cuando me fui a ver Batman O Spider No me acuerdo Y yo esa película Tengo que ver Entonces sí A ver Vamos entonces Para la ubicación Listo Te una Te una Te una Mi Pez A ver Mi gente No fuimos ¿Dónde está Mi gente? Ole Pero Te hizo llorar De De la emoción Pues como De la nostalgia O es porque Es triste Es que A mí no me gustan Las películas de perritos Porque son muy tristes O sea No me gusta Y yo Y ese Yo no Esta película Es la típica Que lo ponía Que le dañó El día Pero vamos Para Unit Station Listo En Unit Station Van a encontrar El Fletcher Listo Vehículo Necesario Para la exportación De vehículos Está en Prime Vale Matías Por desgracia A la gente Me la voy a ver Cuando tenga tiempito Nostalgia Vale Pero no es Tristonga Porque la película De perritos Siempre se muere El perrito O que se le muere El dueño Y queda A la deriva Son super tristes Películas de perros Men Retristongas Men Entonces hay que ver Me la voy a ver Me la voy a ver Esta semanita Que saque tiempo La veo Pero no triste Ah vale Vale Me la voy a ver Porque yo me acuerdo Una vez Recién Yo recién Terminé Una relación Eso fue hace Bastantico Y me puse a ver En Netflix No sé Yo estaba viendo Una película de acción Y me quedé dormido Y cuando me levanté En Netflix Me puso una película Pues así Random O yo muchas veces Pongo como Voy a tener suerte Y pongo así Me empiezo a ver Cosa random Men Y era una Y cuando me levanté Como que me enganché Con la historia Con el man Entonces era un No me acuerdo El nombre de la película La verdad no me acuerdo El nombre de la película Pero me acuerdo De que trataba Es como un man Que trabaja en una cosa Como una cosa De revistas Como una cosa De revistas Y No me acuerdo Que eran Estampitas No me acuerdo bien Y se enamora Y empieza como A llamar la atención Una compañera de trabajo Como un ascensor Como que se encuentran ahí Y se empiezan como A gustar Y empiezan a salir Y Espero no me acuerdo Es como el que hace De Robin En un Batman Pues que es un policía Pero uno sabe Que va a ser Robin Y la actriz Se parece a Katy Perry Pero no es Ay Pero no me acuerdo Como El hecho es que La parcela Es todo Todo HP con él O sea Y al final El man le propone Con matrimonio El man Ella le dice que no Y luego se casa con otro Pues Así super random Men Bueno El Fletcher Men Ver qué me dice Si quiere hablar A ver Pero ni idea Ah no Yo pago el parqueadero Voy a ir cogiendo carrera Pues yo estoy en directo Pero me avisa Con tiempo ¿Cómo voy a ir haciendo Para yo arreglar Porque yo estoy en directo Y pues aprendí El PC Entonces me de los Y haga Entonces yo pago El parqueadero Está en Netflix Si está en Netflix O sea Es que no me acuerdo Muy bien Es que me la vi Hace muchos años No me acuerdo Esa es típica película De amor Bueno De desamor No es como Llamas de género Que todo mundo ve Pero no me acuerdo Como se llama Ey Julián Andrés Vino que El Fletcher Men ¿Por qué no digo Por ese carro Porque escuché La nota de vos Pero bueno En fin Me vi esa película Y yo era Esta hijuepo Y yo Todas son iguales Todas son iguales Porque el man Es como muy tierno Con ella El man como que Pines firme Y Y la parcera No La parcera Como que no quería Pues también es entendible Pues le dice como No yo no quiero nada serio Y a la final Se termina Casando con otro Pues si me entiendes Y el man queda Como Ah bueno Pues A ver El Fletcher ¿Dónde es que está Esta vaina Men Vamos por el carro Vantasma Que se maneja solo Ahorita Vamos por el Ahorita vamos por el Coche Men Ey Arsenio 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 No es una propiedad Química No es un elemento Químico El Arsenio Donde dice Aparse Me sirvió Recuperar 20 veces Biología Donde Donde no sea Ningún elemento De la tabla periódica Entonces no No aprendí nada En el colegio Arsenio Sánchez Saludos para ti Papucho En la re buena O sea en el colegio Los ponen a aprenderse La tabla periódica Es un elemento Es un elemento Cierto Voy a ver Yo miro A ver A ver Películas Eh A ver si la veo por acá Top 10 Ah aquí es esta Es esta Es esta Esos son estos dos Justo puse Top 10 Película de desamor No se si lo ven Pero mientras yo me Agrandezco un poquito Es esta No no lo alcanzan A ver gente No lo alcanzan A ver Pero bueno No pasa nada Una cara parce De recién levantado Men yo no me había visto La cara brother Pero bueno Lo que hay A partir de mañana Me empiezo a bañar Antes de los directos Pero no sé como llama Es como el top 1 Película de desamor A ver si está por acá A ver Top 10 O simplemente No me la muestra Men Legis no es No parece La verdad Es mi hijo La verdad En la tela Periódica Por ese Es arsénico El arsénico Si Men Eso es la razón Saludos para ti Arsenio Men Estamos de aquí Equivocado Es el arsénico A ver Pues como llama Esta Esta película 500 días De veras No Qué es Oh no sé No sé Cómo se llama A ver Que no fui Bueno 500 días Con ella Se llama 500 días 500 días Con ella Se llama Uy esa película Es una boleta Men Uy que rabia Esa película Men Creo que la única Película de amor Que yo me vi Mentira Me he visto varias Pero por allá Que las dan En RCN Uno día Los domingos Pero Uy que película Tan boleta Pues Que Por el sentido De que es una Hijo Yo me hice película Y yo quedé Con rabia Men De buena De buena Que sí La papá Creo que ella Es muy rica ¿No? ¿Qué pasó Ale? Me voy Si se la han visto No se la han visto Es más A mí casi Esas películas No me gustan Me aburren Yo soy más De acción Yo soy película De acción De miedo Aunque de miedo No he visto películas Buenas últimamente Películas Todas huesudas ¿Verdad que cuando salió Actividad paranormal Yo me la vi La primera Y la segunda Con los parceros Parce de noche La primera Creo que de actividad paranormal La Medio mejorcita Es la uno La uno es muy buena De actividad paranormal Pero de resto Uy no Que boleta de películas La de Uy no La por película Que me he visto En mi vida Parce Nunca se la hayan Habecido La ven por ahí Y yo me la vi en cine Porque cuando Ah no mentes Si El aro dos Men Nunca se van a ver Esa película Men Horrible Horrible Esa película Creo que es la peor Película que yo me he visto En mi vida Men O sea En mi vida Telefone negro Es como el suspenso Hay que verla Hay otra que me sé Vi en Netflix Que también era como Cuernargo de hackers Era como un computador Que estaba como Que le ponía como niveles Uy y también Horrible esa película Men Pero es la peor Película que me he visto En mi vida Men Pero Uy yo no sé Cómo invertir un precio Uy no no Horrible esa película La de Anabel También Malukita Suave Songa Pues no da miedo Las de Anabel Tampoco Las de Anabel Muy suaves Muy suaves Las de Anabel Maleficio Hay que ver Maleficio A ver Porque No Es que últimamente Es muy difícil Me gusta mucho Las películas de guerra Sobre todo De soldados O O tipo así Me gusta mucho Voy a la La caída con negro Me encanta la película Por ejemplo Me encanta Triste pero me encanta Me gusta mucho la película O francotirador americano Mi película favorita Pues me gusta Como ese estilo Bueno Me han dicho Me han dicho Que hay una película Animada Bueno mis papás Me dijeron Mis papás ven Muchas películas Animadas De Pixar Pero esta última Que sacó Netflix Es como con un dragón O de piratas No sé Que les gustó Que buena Yo me la estaba Empezando a ver Pero como que No estaba de ánimos Para ver Muñequitos Yo Yo lo acepto Yo era mucho De ver películas Animadas Men Yo Yo me la de La que era como Yo me gustó muchas La de Zootopia La de Muchas películas Animadas Me gustan Me gustan Va el clásico De cuando fuimos héroes Es que todo Ese tipo de películas Ya me las he visto Es que me gustan Mucho Aunque ahorita Estoy muy engomado Con los documentales Men De asesinos seriales Estoy esperongomadísimo Es como Esa gente Qué home O sea Lo que pasa Por la calle O sea Estoy desobsesionado Con los documentales De lo que sea Si me parece interesante Lo veo Está viendo uno No sé si lo puedo decir Creo que no lo puedo decir Pero parce Qué documental Más brutal O sea No me lo terminé de ver No puedo decirle Que te anda Porque es de Sobre una sustancia No, no, no Ay, ay Que me voy Que me voy Me fui Es que jugar y almorzar Es muy difícil Raya Hay que verla Hay que verla Yo creo que ya me la vi Ey, Pabrito Alejandro ¿Cómo estás? Ey El 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 under Está loca Hágale que igual Pues yo me muero Tiene muchas señales Es en serio Vea pues Pagón Después salen las noticias No, no Ay, míralo acá otra vez Uy, soy muy de buenas Men, soy muy de buenas El Remington No, yo otra vez por acá No, 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 no Soy muy de buenas Pero a la vez no Rápido Rápido Sube, sube, sube Ay, men Yo no me lo creo Parce dos veces No me No me diga eso Es que lo puedo empujar Ay No, pues Suba Hágale, ven Suba 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 Creo que está saliendo Creo que está saliendo Creo que está saliendo Animales salvajes Qué animal te llamó la atención Qué animal salvaje te llamó la atención Aparte del moderador Daniel Estoy molestando Estoy molestando Estoy molestando Parse Pero este carro es en serio Que va a derrapar todo el rato A ver En reversa, men Bien, bien, bien Es que lo tengo que sacar Gente Porque este coche Toca exportarlo Ven Lo sacamos Vean El que persevera Alcanza, muchachos Ay, ay Otra vez No, 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 no No, no, no Ponete en serio Pues me cato Me Qué gusto estoy en ese pasito Cuando Estoy aquí comiendo Ven Bueno Ojito Y se ríen tan tiernos Si quiere Me voy Y los dejo solos La selva Que una temporada Queda debajo del agua Por la lluvia La recomiendo Ya pues Yo la red Últimamente Con los documentales Estoy Un h de 4k Va a hacer algo Y puede que se voltee Y puede que No, no, no Parce Pero ¿Por qué Cae así? ¿Qué leen Para los carros Del tablón? Me dan como Un millón de dólares Men Pues aparte Que me dan plata Por cada uno Me dan recompensa Del millón Por todos Yo sabía Es que lo dije Antes de saltar Yo sé A qué peda Pasar esto Yo sabía Es verdad Un millón de dólares A ver A ver Hermanitos No Que falla Si soy yo Men Desafiando La suerte Yo creo que Yo creo que otra vez Por ahí ¿Qué hago yo? ¿Qué hago yo? El fin de chat Julio Mejía No hay ninguna textura Es la versión original De Rockstar La remasterizada Listo Eso es el trilogy La trilogía Pues de San Andreas Míralo 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 Y parece que me comí Ayer fue al lugar Donde es mi hamburguesa favorita Al Medellín Uy parce Likefrute tanto Lo voy a volver a hacer Men No copio No copio El que no arriesga No gana Men Y si se me vuelve a voltear No copio Men No copio No copio No copiar No copiar Está bajo control Lo control Sabía que iba a quedar así Uy que susto En barbacoa Digamos así Ahí en Santa Fe Hay uno Barbacoa Se llama así El local Parce Me encanta La hamburguesa Allá Uf Pero una en específico Uy parce Vea Es La amo Men Si yo me pudiera casar Con un plato Sería con esa hamburguesa Carro fantasma Lo van a ver En el video De mañana Listo Hoy no lo voy a hacer En el video De mañana Lo van a ver Listo Ya vamos a empezar Con una Seguidilla De videos De De Yulisto A ver Lo vendemos Treinta mil Bien Un clásiquito Ahí Bien La que yo me pido Allá Ni es la La cowboy Hijo Hijo Super estrecho Nada, que vea lejos Ojito Re lejos Entonces, tú, ¿qué acento tienes? María Fer Hosteño Dice, no, neutro Y luego es, y ajá Ey, pero y ajá, y a tú Y ajá, con su ajá Pa' todo Acá me voy, bien Esto por aquí Acento neutro Tienen colombianos de acento neutro Nadie Usted va a hablar más costeño Que quien sabe quién Puro bella ¿Cierto? Usted es puro bella Yo creo que va a romper Mi récord personal La gente No Así 59 segundos 59 segundos Gente Vale, pues Vale, pues Eche Da Joder Manny Joder Manny Y es ahí Bueno Vamos por el Por la limusina Aquí ya está desbloqueada Tomás armas Hablando de armas Ana de armas Men Ay, Dios santo Men Ana de armas Arma de guns Ya está desbloqueada Ya está desbloqueada Parse Qué mujer No, no, no Bueno, muchachos Vamos de una A entregar esta limusina A ver cuánto dinero Nos dan por ella En un rato Hagamos Call of Duty Mobile Para que lo gocen Men Aunque Le puedes ir A Valky A la Valkyria TC Busquemos A Valky Ya me llamo Tomás Armas No, por eso Te salude Dije Tomás Armas Y luego dije Hablando de armas Ana de armas Está por ti Me acordé De ese De ese De ese caramelito Daniel Alfaro Bienvenido al directo Muchachos No se desbloquea Solamente Es que así funciona San Andreas Eso no tiene Una Una metodología Para que se desbloquee Simplemente Tú vuelves Te vas Y ya vuelve Y respawnea Si me entiendes Pero muchas veces Guarden Ah, no Está bloqueada Van y guardan Sale nuevamente Y Háganlo hasta que se desbloquee Porque cada vez que ustedes guardan Se respawnea al carro Lo que pasa es que sale Se spawnea Se spawnea bloqueado Por eso no lo deja abrir Bueno, ¿cuántos nos dan acá? 40.000 Bueno De una Bueno, seguimos con el Fletcher Creo que el Fletcher Está yendo para los santos Y no estoy mal Creo Si no está allá Pues ya miramos Donde está De verdad No me acuerdo Como es el Fletcher No lo tengo en mi memoria En mi inventario En mi biblioteca mental O sea, no me acuerdo de él Creo que sé dónde está Pero no me acuerdo de él Cómo es O sea, no lo recuerdo Creo que es descapotable Si no estoy mal De una versión descapotable Creo Pero no No recuerdo No remember Muy good A ver Que me voy Eh Yarder Carmona Bienvenido Brother Al directo ¿Cómo estás? ¿En la Fini O no en la Fini Brother? A ver Bueno, entonces voy a llegar El computador O sea O sea O sea que me ibas a comprar O a saludar ¿Qué te acabo de comprar? O sea, te saludé Y te compré algo ¿Qué? Ya están así Los emprendedores Yo no lo saludé Y ya Le empacaron a uno El producto Increíble A ver muchachos Que me voy Permiso Gracias Y hasta el fondo No, man Elías ¿Cómo estás? Bienvenido Eiber Bienvenido Al directo Félix Zárate La estoy retando A streamer Que digan ¿Pero qué significa eso? Yo no sé nada De esa vaina Coreana-Japonesa Bueno, de esas vainas A mí me explican Es que me las voy a buscar Ya que es esa vaina Que cuál es la bobada Con eso Significado De forma normal Ya les recuerdo Desde su vida Tiene audición Con Hermano Mayor Con la expresión más popular De internet Pero viene de japonés A japonés Que usted dice una palabra De notar hermanos Sin involucrarse Mayor o menor En cuanto a Oni-chan ¿Qué dije? A ver Invoqué algo Invoqué algo ¿Y qué tiene ese reto? Pues No entiendo No entiendo Qué es lo difícil O qué es el reto Veo tiempo ¿Qué pasó? Creo que no baja De cinco mil viewers Habrá menos de doscientos Ahorita Tenemos seiscientos No, no se vean Lo llevo Eh, parce no O sea, en general La plataforma Yo creo que hay Muy poquitos streamers Que tengan Ahora sin una media Tan alta Antes éramos varios Ya hay muy pocos Tras de eso Yo tengo un problema Con mi página Y dejé de hacer directos Un mes y medio Un mes y medio Sin hacer directos Ahí menos Estamos recuperando Nuevamente Ya menos Tenemos la página Arreglada Y vamos Men Ustedes no se preocupen Por los viewers De los viewers Me preocupo Yo Cierto Que con cinco mil O doscientos Espectadores El mecato Sigue siendo El mismo Miente Ustedes no se preocupen Por los espectadores Eso es una cifra Que solo me De preocupar A mi Listo Ustedes preocupen Por disfrutar El directo Por venir a parchar Por saludar Si quieren Para criticar O lo que quieran Pero No se preocupen Por las vistas Men No me estoy Preocupando yo Bueno El Fletcher Creo que está Por aquí Gente Si no estoy mal Creo que es el Fletcher El multiple No se Veamos Como el Christian El Christian Brian Que el viene A decir Sus sabias Palabras Y pues yo Lo voy a dejar Entre más Escriba Pues más Le va a ayudar Al directo A generar interacción Entonces Christian Brian Te voy a dejarme Que copies Lo que quieras Ander Felipe Bienvenido al directo Tengo gente Voy a llevar esto A la cocina Bienvenido al directo A ver, eh... Jainer Marine, saluditos para ti, Jainer, ¿cómo estás? No sé. A ver, los papus. Ay, creo que era por acá. Creo que me pasé, me pasé, me pasé. Lily López, gracias por ese... Creo que este es el Fletcher, men. Si no estoy mal, este es el Fletcher. Afirmativo el SIL. Positivo para Fletcher. Uy. Yo estoy bienvenido. Entramos, pues, cinco personitas que den ese apoyo, ese querer, ese amor. Y llegamos a las mil trescientas reacciones, muchachos. Acá tenemos ya el Fletcher. Carrito que se ve que se maneja bueno. Si era comercial el que yo pensaba, men, que era convertible. A ver. Me voy, pues, me voy, me voy. Sería bueno que en gente de San Andrés hubieran añadido la opción de que uno lo pudiera... Es que estipara un botoncito y que se te echara, ¿no? Ha sido muy... Un detalle muy seductor de parte de Rockstar. Este es seductores. Estos detalles que uno dice, wow. Uno siempre agradece, ¿no? A ver. Que no fuimos. Es como cuando su pareja se pone algo que sabe que a usted le gusta. Esos detalles. Que se agradecen siempre. Así debería de haber hecho Rockstar. A las mujeres les pasa que uno se ponga algo que a ella les guste y les provoque algo. Que me mató. Aparte de la loción. Diga, me encanta que a mí me encanta cuando se ponen boxers rojos. Ay, ay, ay. No me voy a reír más porque me pongo el estomaguito. Eh, Ricardo Castellanos. Bienvenido directo, men. Ya son las 12. Ya nos transformamos en el Mecatotraigar. Ya somos Mecatotraigar, men. Ey, Zabala, Carlos. ¿Cómo estamos, mi gente? Ahora sí de una al siguiente sector. Y nos vamos a entregar esta vaina. Listo. Se caron tan callados. ¿Están almorzando o qué? A ver, permiso. Eh, Torino Facundo. ¿Cómo está el Torino Facundo? El cielo resplandece a mi alrededor. Destellos brillan en las nubes. Con libertad puedes. El cielo azul. Como si un volcán hiciera una erupción. Derrite un gran glacial. Horas ves de cerca. Gran Drago. No, 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 no. No, 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 no. Chala. El chala. No importa lo que su. Ahí juega. Hola, brosa. Lo es de Argentina. Aguantelete a boludo eso, Torino. Ale, guacho. Ale, guachito. Sin bañar. Pero con gorra así. Ay, 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 ay. Pero es que... Si no... Eso me da sazón. Batería y reggaetón. Eso me da sazón. No bañarme me da, me da, me da, me da. Me hace coger un saborcito rico. Quedaría a punto de sal. Mejor dicho, quedo perfecto. Quedo perfecto. No, pero a partir de mañana me voy a bañar. Me voy a bañar. En directo. Mirad. Como fuera. No quiero que se me enamoren. Después de ahí. Quiero flechar corazones. Bueno, terminamos toda esta lista. El búfalo. Sentinel. Verdad, no sé. El admiral. El admiral es el más maluquito de encontrar acá. ¿Cuáles son? Me olvidaron. Los acá del Eri se me olvidan, men. Vamos por el búfalo. Argenizotero. Argenizotero. Está 뭐. No sé. 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 Está en el escondite de Catalina Sí, sí, ya vamos para allá Wilson Castro, bienvenido Ya pues el ICAZO, parcero Bueno, entonces vamos directico para, como dice Marlon, para La casa de Catalina La casa está ubicada La casa está ubicada ¿Se acuerdan? Es como por acá, ven Entonces voy por aquí, eso es como por acá, muchachos Es como por ahí, no sé Me viene a directo bañándome Gabriel Gómez, bienvenido en directo Bien o no, a ver, entonces me voy directico Eso queda por Dilymore, ahí cerquita Dilymore Estoy yendo allá, me acuerdo ¿Qué levanta? Le pegué a ese tipejo Lo levanté y lo mandé Fue a Narnia, men A Narnia Como si un volcán Hiciera una De un Una glacial Bueno, ya lo vendimos, men Vamos por el búfalo O mentiras A mentiras Tengo que estar pendiente Por si apareció un admiral salvaje por ahí Que ese admiral Sí Creo que ese es el admiral Creo que ese es el admiral, men Sí, 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 debe ser Tiene que ser el admiral Tiene que ser el admiral, men Mira el papu Ay, ay, ay Ojito Que me... No, parece que yo tengo un ojito Para San Andreas, brother La ciclopedia Es muy chero porque uno de San Andreas Cogió un carro Entonces ya solo respawnían De ese tipo ¿Qué pasó? Me cogió un sueñito, parce Ese sueñito que le coge uno después de almorzar Uf Estoy así, men Estoy como... Modo intermitente Como sin farmaton Apagado Ya estoy que me caigo del sueño, men Creo que hay cochecitos que se parecen mucho entre sí Este... El... Este también se parece mucho a este Mira Muy parecidos Son diferentes Les toca tener buenos ojos Un ojo clínico Como el que tiene Mecato Para saberlos diferenciar Como si un volcán Hiciera una erupción Derrite un gran glacial Un dragón Chala El chala El chala A ver que no Fui bueno, muchachos Y nos vamos, men Me invité a la Valkyrie A ver si jugamos un ratito en directo 70.000 por la stretch Primero 70.000 ¿Fue eso? No me acuerdo Bueno, el camper Y el sentinel ¿Cuál es que es el sentinel? El sentinel Si no me acuerdo Como es ¿Para qué va a decir Para qué va a decir Que no, si, si No me acuerdo No tengo ni idea Como es el sentinel Pues no lo tengo En la memoria El sentinel Es como un Un descapotable También, ¿no? Vamos por el búfalo 415 días Parcero Qué buen ardo eso Eh... ¡Bruno! No se habla De Bruno No, no No se habla De Bruno Noche normal Y na-na-na-na-na-na-na Pues esa canción La otra vez yo puse Es que éxitos de Spotify Éxitos Y esa canción Estaba como de tercera, men Yo estaba en el baño Porque yo me Yo para bañarme Tengo que poner música, men O si no No me quedo No quedo bien bañado ¿Me entiendes? O sea, yo no pongo música No quedo bien bañado Y yo puse Es que Pues Una lista de reproducción Que eran los mejores de Spotify Hasta el momento Y esa de Bruno Está como de tercero, men Ellos ¿En serio? De buena, men Mal A ver que nos fuimos, bro Que nos fuimos a tope Háblamelo Gabino Montenegro Un saludo para ti, papu Reventando ese botón, men Ya sabemos que llegamos A las 1300 reacciones Una noche normal Uy, uy, uy Daniel García ¿Cómo estás? ¿Esta canción Ganó el premio? Sí, sí, ganó un premio Increíble, ¿no? ¿Cuál canción de... O las canciones de Disney Siempre se vuelven así Siempre se vuelven así de virales No se habla de Bruno, no Se habla de Bruno Una noche normal Ya no me sé más Ey, mi viejito Fiu-Fiu Gracias por este Me gusta, papucho Tres rayas oblicuas Enfrente Tres rayas oblicuas Enfrente El Sentin Creo que ya sé Cuál es el Sentin Ah, no, no Lo que estoy confundiendo Yo a que vine aquí Así Una noche normal Ah, vean Uy, casi latino, men Vean dónde lo había puesto Ay, parceritos Me encanta De hacer este mapa Como la palma de su mano, men Y eso veo, mafe La verdad es que sí Es que qué Qué vaina Vaina recha, mano Venga para acá, pingo Que no es pa' eso Aquí todo santandereano Todo arrecho Uy, uy, uy Ojito, no se habla de Bruno No se habla de Bruno Ahorita cuando se acabe el directo Ustedes van a estar cantando esa canción Todo el día No se habla de Bruno Qué pedo, hijo de Vamos, ¿dónde, Eric? Ponga donde y yo voy, parcero Y le doy de baja, brother A punta de puñetazo, brother Ey, ¿cuánto es? Uno más uno Uno más uno es tres Alan Espinola, ¿cómo estás? Gente, vamos reventándolo ahí Una personita Que dando ese apoyo Ese querer Vamos a ir viendo los caramelos Y estoy, es que me duermo, gente Estoy al borde de la dormición Uno más uno es tres De toda la vida Bueno, muchachos Venimos por el búfalo Búfalo Soldado Y el reggae es muy melo, ¿no? Tuve una época Tuve una época bastante reggae Ya sabrá El número 1300 Acá la mano Buenas noches Uy Carros tienen Una maldición, men Que se voltean Es con nada, parce Es con nada Valencia Jonathan Giraldo Bienvenidos al directo, muchachos ¿Cómo están el día de hoy? ¿Vino o no? A ver que me voy ¿Qué andan haciendo, gente? Se quedan tan callados Bueno, entonces voy aquí Ya leemos esta ciudad Conteamos Pilar del Rosario Gracias por ese Buen like Pilar del Rosario Ripasa No, no Nada de ripasa Nada de ripasa Porque en esta versión de GTA Volar autos es súper horrible Ven O sea, no he podido saber cómo ¿Por qué ya no lo juegas, parcero? ¿Hay alguna razón? ¿Motivo o circunstancia Por el cual ya no juegues GTA San Andreas? Exponlo ahí en los comentarios Desde Venezuela, Gabriel Que va a casarte por aquí, brother No se habla de Bruno ¿Se almorzó? Un breve Un breve, Dani No, muchachos Nos vamos Por acá Daniel Hernández Gracias por aquí la página, parcerito ¿Cómo estás? A ver Mi nieto De buena que estoy Es que me duermo Me Es que me les duermo Muchachos Tengo que ir hasta Monterrey hoy Ah, ya era el PC Para ver si les traigo directo en la noche De De Warzone Chisme No se habla de Bruno No se habla de Bruno Una noche normal Uy Ojito Ya vamos a llevar este coche a vender A ver cuánto nos dan Por este amasadito El Búfalo es muy buen coche Ander es de los mejorcitos Se maneja bien Anda rapidito Milito, milito De hecho, subo Bien aquí Vamos subiendo Excelente, manito ¿Cuántos? Dos más dos Seis Seis de toda la vida, brother Del Cauca, Steven Anacona ¿Cómo estás? ¿Cuántos nos dan? Cien mil Yo no creo Treinta y cinco mil Palos, men Treinta y cinco mil dólares Por este coche, muchachos Ojito, men Ojito Atención Colombia Atención Latinoamérica No se habla de Bruno Bueno, ya tenemos El Sentinel El Fletcher El Búfalo El Admiral El Camper El Camper Un Camper ¿Qué se hizo? No tengo ni idea Andrés Andrade César ¿Cómo estás? Bienvenidos al canal A ver que me voy A ver que me voy Andrés Andrade Bienvenido Mi broda ¿Cómo están? Pues el día de los parceros Vamos por el El Camper Que creo que está estacionado En ¿Cuál es el Camper, men? A ver, lo uso Que sé si no me acuerdo Ah, ya sé Cuál es el Camper Está en el Monte Chiliad, men Monte Chiliad Te vas para el Monte Chiliad, brother No se habla de Habla Pero a tu directo Disculpe, me está hospitalizado ¿Qué te pasó, David, parce? No, no te disculpes Por eso me está hospitalizado Está hospitalizado, brother ¿Y cuál va a ser su almuerzo, María Fernanda? ¿Ah? ¿Quién eres? ¿Olimpia o cerro? De Olimpia toda la vida Desde la cuna hasta el cajón, men De Olimpia Yo, perdón, Suárez Bienvenido al stream, brother ¿Cómo estás? ¿Sí o no? A todo directico Por ese camper, muchachos A ver qué pitos toca Y no, fuimos, listo A ver, subimos Luis Quintana, ¿cómo estamos? Aguante, Olimpia, carajo Eso, aguante Mira, yo no soy hincha Ningún equipo Soy hincha Atlético Nacional De Colombia, papá Allá en la Olimpia Lo recuerdan muy bien Salito para el ente Olimpia Eh, María Peña ¿Cómo estás? Pechugaza Y papitas Y papitas, rico Rico La vía confiable Comida de dioses Pero vía confiable Pechuguita Bueno, no Y la pechuguita Papitas Un poquito de arroz Y si consumen arroz Y ya Salva pintura Y del valle Soy de Colombia Sí, soy de Colombia No se habla No, no Solo por aquí Eh, yo tengo Ya tengo PESA5 Que almorzó la Alia A ver Danoslo a los del chat A ver muchachos Aquí Pin Bien El valle no falla Si es del valle Es el del valle Entonces No vive solo Toco Creo que empezamos a subir Muchachos Empezamos a subir campeones Saluditos para Julián Eh, bienvenidos al directo Muchachos ¿Cómo están? Vamos por un carrito Arriba del campero Campero A ver A ver ¿A quién le estoy diciendo? Oscar Iván Martínez Saldadir Champi ¿Cómo están? Champi, champi El champi, champi Algunas jugaron Dofus No Y yo estaba preguntando Como María Fernanda Es Ogo Yo no he almorzado Tengo hambre ¿Tienes hambre? ¿De qué manito? Que motive Va una ronda De compartiditas ¿A cuándo El fan destacado Me dañía? No sé O carne Como ensudadito Con papita de arroz Bueno, aquí está el camper Voy a lanzar con él A ver si tenemos buena o no Buena suerte O sea, Molina Bienvenido A ver La caída de la hoja Gente Les llamo la caída de la hoja Listo Pelito Buena noche No me voy a descansar Bro, si ya déjame Únicamente tengo que bañar Tengo que desconectar el computador Tengo que hacer un montón de vaina gente Porque si no No me va a rendir la tarde Aquí tengo que ver Con los demonios Ya estoy trabajando Ahora se va ya Por Toco No, ya, men Ahí está el tierno Entonces, aparte O de cuchito bien Yo creo que ahorita Llega el computador Al local A ver si de pronto Si no tiene mucho voleo Para no perder la ida Es que creo que tengo Problemas con la Revisión Ay, lo verdad Lo verdad Parse, todo muy bien No sé qué ¿Cómo va todo por allá? Mucho voleo De voleo A ver si lleva el PC Ahorita Mantenimiento Jorladis Martínez García Gracias por aquí la vaina Tan saludo para ti Claro que sí Aquí en Tropicana La que está de modo Mi gente Buenas tardes Son las 1 y 22 De la tarde Gente ya almorzando Gente aquí comiendo Y nosotros aquí Con los Tropic shows Tropicana ¿Dónde está la gente? Hoy recuerda que Tropicana Te merga Tropicana También te conecta Con tus seres queridos Hoy estamos recibiendo Llamadas al 018000 240 240 En donde usted Puede conseguir pareja Así es Si usted está soltero O está soltera Y está buscando Esa media naranja Ese medio liboncito Que lo haga sentir mejor Aquí en Tropicana Lo contactamos Con esa persona Simplemente envíenos Un Whatsapp Así es Y ahí empiezan Con los Whatsapp Mi nombre es Juan Esteban Estoy aquí en Manric Estoy buscando Amiguitas Pues así Que quieran Parchar un rato Que es que Se ve obviamente Solteras Y nada que se deben Invitar Va a traer Una emisora Gente Es Francisco Michael Francisco Ionizo Kernis Jordani Gregorio Múnera ¿Cómo está? Bienvenido al canal Mi gente ¿Cómo vamos? ¿Bien o qué? Ahí son las radios colombianas Todas las radios en Colombia Son así Casi todas Está ese que es el que habla Así como todo animado Así es Hoy en el top 10 Tenemos aquí A Bad Bunny Con agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Ya no sé cuántos meses son Pero aquí estamos Siempre Todo el año Acompañándote Desde Tropicana Ya huele a diciembre Mi gente Todos esos Época familiar Dicembrina Ay, ay, ay Pues está el de la radio romántica Que es más como Radio Mecatera Nacional La única radio Que conecta los corazones Hoy tenemos una canción Del maestro Andrés Cepeda Conéctate para más sintonía Llámanos Y deja tu canción Aquí te complaceremos Romántica FM Ey, Joannis Bienvenido al directo Hoy con los clásicos De siempre Esas canciones Que nos acompañaron Desde pequeños Hoy Con Ana Gabriel Este En esta sección En este bloque Música Para planchar Llámenos las señoras La dama y el caballero Baila la radio Que ya empezó a hablar El man ese Cuál man Cuál man Cuál man Hablé como reportero De caracol ¿Cómo es que Este man Reportando Desde Kennedy Así Este man Siempre reporta Desde Kennedy No Hoy Vemos un fuerte Lujo vehicular Desde el sentido Norte-sur ¿Cómo es que Llama ese Reportero Reportando Desde Kennedy Como llama El que reporta Desde Kennedy Siempre Aquí Vemos como Gente Imprudente Porque Así así Brother Los vecinos Del sector Han estado Bastante Preocupados No me acuerdo La voz De él Tengo que Tengo que Escucharlo Para Para ser como El reportero De caracol Eduard Eduard Porras Eduard Porras Así es Eduard Porras Eduard Porras Para noticias Caracol Este man habla Como todo gritado También O como Petro Queridos Internautas Aquí en la San Andreas Humana Estamos Siendo Partícipes De una Transformación Social Que nos Ha derivado De las mejores Misiones Del GTA San Andreas Así es La Colombia Humana Eduard Porras Va a Incluir Claves Del GTA San Andreas Caracters Es que Tengo La La Muy Porra Y no No Hago Bien Los Doblajes En San Andreas Todos Van a Tener Subsidio De Claves Los Van a Tener El San Andreas Remasterizado En sus Hogares En cada Uno Los Hogares Colombianos Nombre Es Gustavo Petro Los 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 Misca Busca Mickey Mouse Ojuro la música herramienta los subsidios al andrés somos los subsidios que queremos entregarle a cada uno de los hogares sin discriminar ningún npc vamos buscando que tanto los santos las venturas y san fierro y conectadas por un 3 subterráneo el de 45 cosas que no sabías de gta san andreas mi nombre es víctor gonzález y esto es evadabun que no fuimos víctor gonzález haga el goofy no es que no me acuerdo la voz de goofy men solo se que hace así que se ríe así a ver también habla como también habla como calamardo pero yo no me acuerdo la voz de calamardo no me acuerdo la voz de calamardo men no me acuerdo el de chairman o hay uno que es que es de que hace vídeos de de misterio es como 45 cosas que no sabías hoy en un vídeo más de misterios paranormales vamos a estar viendo uno de los vídeos que mandó uno de los suscriptores desapariciones misteriosas en los aeropuertos esto es como es que llama este man no sé el habla así todo hoy en actividad paranormal estamos viendo uno de los vídeos más sorprendentes increíbles de error que nos han mandado en internet estamos observando y analizando cómo el comportamiento humano ha cambiado durante los últimos años y décadas hay uno que habla así pero no me acuerdo quién es y es de misterio big man es el brick para espero yo busco bricman para que lo escuchen no sé si no ha escuchado bricman el bricman bricman a ver yo no es que hay meses de los igualistas a ese bar que sólo me pareció a mí el siento no me pareció el mío alimentadas por la literatura y las películas alimentada por la vez si él habla todo el charro bricman las historias de brujas han prevalecido en el inconsciente colectivo hasta nuestros días sin embargo hay algunos el brico así va a ser los misterios de gta hoy vamos a analizar los misterios impresionantes del gta san andreas desde espeluznante brujas que hemos encontrado en oscuros bosques hasta pie grandes o mi ficados porque es que es que la de dross laderos es muy difícil porque tiene un tono es muy chillón es así no podido historias que veremos no 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 es muy difícil no me sale a ver no no antes de irte a dormir yo antes era re aficionado de los vídeos de dross men me encantaba ya no sé es que últimamente no tantos vídeos no estoy hablando con el míster de mods no todavía no a él les hice reír un rato al menos haga acentos no no ya 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 eso me me daña mucho la voz me la me la porrea mucho ya vale chino vamos yendo hacia la caracas con 45 alemí pero que estamos yendo y está avanzando ya gale mi perro hay más risas porque la mayoría influenciadores colombianos famosos en la plataforma roja todos son rolos son rolos gomelos men como bueno chicos el día de hoy vamos a estar yendo hacia 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 el de shopping y vamos a estar con mafe vamos a estar con cata vamos a estar todos juntos ahí súper parchados para que se animen en la idea es que lleguen y y pues nada sepan tomar fotos con nosotros y obviamente contentos contentísimos de que nos acompañó todos todos los influenciadores colombianos famosos en la roja me hablan así literalmente así y la verdad el recibimiento ha sido espectacular de verdad que es que nos han recibido una manera que no esperábamos que yo no entiendo pero ya porque nos hacen famosos ver no verdad que ha sido súper tierno han sido verdad que no han sido geniales con todos nosotros con el combo con el squad con el squad chicharrona no han sido una vaina mejor dicho brutal o sea que nosotros no esperábamos nunca la verdad que gracias gracias a todos los chicharroncitos y a todos los que nos están acompañando porque es que nosotros no esperábamos tanto pero tanto a ver por aquí obviamente el squad chicharron no existe que me debería inventar el squad chicharron men me acabo de inventar un nombre super hiper mega play para hacer unas cuates cua chicharron a ver y me voy porque es que el alas más el alas más gómeno no ala que echas carrillo al ya que ven a este pisco de la vista pues ya toche mano venga como a culona ahora yo le llevo para que deje tanta rechera venga no se abojo bueno bienvenido yo prefiero el acento pastuso el acento pastuso es muy tierno ven como serán dos pastusos peleando es decir como puro cuento para niños pues debe ser súper tierno yo le entro a esa squad la squad chicharron existe la squad chicharron dígame por por qué no existe y bueno mi gente esto ha sido un directo más de gta san andreas hasta aquí los acompaña me cato gaming la casa mi papá pero que tengan una feliz tarde me tengo que poner a desconectar todo el computador me tengo que bañar y esperar a que recojan a este pechito listo gracias por acompañarme estas tres y sin tres horas y cinco minutos de directo agradezco su tiempo agradezco cada comentario cada me gusta cada compartida cada minuto de su valioso tiempo invertido aquí en la página lo agradezco un montón gente los quiero mucho recuerden son los mejores y que nadie les diga lo contrario beso se me cuidan esas nalguitas preciosas y nos vemos si todo sale bien en la noche listo bendiciones muchachos que tengan un feliz inicio de semana que arranquen con toda que todos sus sueños proyectos metas y sueños se cumple rápidamente creo que es sueño dos veces pero es porque para que le metamos a morar a los sueños listo para que seamos unos soñadores en la buena se me quiere un montón sean felices y hagan felices a los demás con esa me despido y nos vemos en el próximo directo pico y vamos mi gente falta solo una personita que deje ese apoyo y llegamos a las mil cuatrocientas incredibles reaccion listo reacciones a tope de pava con nada me despido mi gente para que los que no le han dado me gusta el directo pues lo hagan ya mismo o callen para siempre listo chao chao en la buena muchachos y cuidando cuidando se me pues me cuida por aquí por aquí